Se jaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias. Pero esto es aún más interesante, creo que si se puede convertir en un arma humana, Shura Road, sería muy adecuada. Parece que Lingyun ha notado tus malos pensamientos, el rey de la sabiduría también controló inmediatamente a sus soldados mecánicos para atacar a Lingyun. Pero con la ayuda del dios del trueno volador, no sólo fallaron todos los ataques del rey de la sabiduría. Y de vez en cuando, es necesario resistir el contraataque de la tumba de la rueda de Lingyun. Pero en este estado, ninguna de las partes tiene acciones radicales. Más bien, parece que están esperando algo. Y a medida que pasa el tiempo, una onda de energía especial pasa rápidamente. Las comisuras de la boca del rey de la sabiduría también se curvan ligeramente con una sonrisa. Lingyun, tu última oportunidad de sobrevivir ha desaparecido. La matriz de aire prohibido ha sido completamente organizada y ya no podrás escapar de este espacio. Habilidades mecánicas construcción. Dios. El rey de la sabiduría instantáneamente estalló su vasta energía. Vi que innumerables robots pequeños comenzaron a sentirse atraídos por él y construí un mecha muy poderoso y opresivo a su alrededor. Al escuchar la risa orgullosa del rey Zee, la boca de Lingyun se curvó en una sonrisa. Estás esperando que se establezca la matriz de exclusión aerea. Pero yo también estoy esperando. Mi tercera vez, el movimiento fetal terminó. Modo chakra del ojo de reencarnación. Cuando una energía turquesa se encendió y cubrió todo el cuerpo de Lingyun, los ojos de Lingyun también se volvieron completamente azul celeste con patrones más complejos. Si recién estás empezando, es posible que no sea tu oponente en el período de movimiento fetal. Pero ahora no es seguro. Vamos, déjame mostrarte el poder que acabo de obtener. Rueda de plata. Explosión de reencarnación. Mientras varios jares buscadores giraban en las manos de Lingyun, un tornado blanco envolvió instantáneamente todo el Distrito 72 y al rey Zee con el poder de destruir el mundo. Y al sentir el poder del movimiento de Lingyun, el rostro del rey Zee también cambió de inmediato. No es bueno. Este poder. Ya puede dañar el cuerpo del Dios del Cielo. Escudo de energía cuántica. Cuando el rey de la sabiduría instantáneamente emitió una gran cantidad de energía, se activó. Un escudo de energía protegió instantáneamente el cuerpo del Dios del Cielo, ayudando al Dios del Cielo a resistir el ataque de la explosión de la reencarnación de la rueda plateada. A medida que la explosión de la reencarnación de la rueda plateada se disipó, todo el Distrito 72 había quedado reducido a pedazos. Solo Lingyun y el rey de la sabiduría quedaron en la escena. Al mirar a Lingyun flotando en el aire frente a él, el rey de la sabiduría no pudo evitar fruncir el ceño. No puedes estallar unas cuantas veces con este nivel de ataque, ¿verdad? Si admites la derrota, podemos hablar. Hay que admitir que el poder del movimiento de Lingyun en este momento ha sido capaz de amenazarlo débilmente. Y esto también prueba una cosa. Lingyun ya no es un ser que pueda controlar a voluntad. Él ya tiene derecho a tener un diálogo igualitario con él. A Lingyun no le importó la rendición del rey de la sabiduría y dijo directamente. ¿Qué pasa si no quiero hablar? No soy tu perro corredor que puede ir y venir cuando tú lo llamas. Si quieres pelear, pelea. Solo cuando descubras que no puedes pelear, querrás hablar. ¿Dónde puede suceder algo tan bueno en el mundo? Al oír esto, el rostro del rey de la sabiduría se puso un poco sombrío. En ese caso, solo puedes morir aquí. Al escuchar esto, Lingyun miró al rey de la sabiduría. Parece que tienes una carta de triunfo más fuerte. ¿Pero por qué crees que no? Al ver a Lingyun tan irrespetuoso, el rey de la sabiduría también se enojó. Bien. Entonces veamos quién ganará hoy. Tianxen, modo superación del límite. Cuando sonó la voz del rey de la sabiduría, el cuerpo de Tianxen también comenzó a estallar con una luz blanca deslumbrante. Entonces Tianxen sacó rápidamente un sable láser de energía y atacó a Lingyun. Observando el golpe extremadamente poderoso. El cuerpo de Lingyun también estalló nuevamente en una energía negra. Poderoso Susano. Un zorro de nueve colas mucho más grande que el dios del cielo apareció, y la armadura negra de Susano lo envolvió instantáneamente. Se transformó en una espada negra de diez puños y un espejo de ocho pies. También se condensó en las manos izquierda y derecha del poderoso Susano negro. Entonces venga, enfrentémonos. Mientras la espada de diez puños y la espada de energía del dios del cielo cortaban y chocaban. Un choque energético extremadamente poderoso. Continuó estallando entre los dos, y el impacto exterior destruyó todo a su alrededor. Pero el dios del cielo solo tiene dos brazos. El poderoso Susano tiene nueve colas. Con la ayuda de las nueve colas, el dios del cielo conducido por Zi-Wang también fue derrotado por el poderoso Susano de Lingyun. Al reconocer esta escena, Zi-Wang también rompió enojado la silla de aleación debajo de él. Maldita sea. ¿De dónde saca este tipo tantos trucos? Reconociendo que estaba derrotado, Zi-Wang también habló. Dios, ¿cómo va la preparación del camión orbital destructor de estrellas? Maestro, ya está cargado al cien por ciento. ¿Quieres disparar? El rey Zi miró a Lingyun frente a él. Aunque el rey Zi todavía codiciaba los medios de resurrección de Lingyun. Codició los recursos de Lingyun para la federación. Pero. La premisa de todo esto es que estoy vivo. Puedo controlarlo todo. Como no puedo usarte, solo puedo dejarte desaparecer en este vasto universo. Arranca, escudo celestial. Dispara el cañón orbital destructor de estrellas. ¿Sí? Maestro. Cuando el rey Zi dio la orden, naturalmente despertó la reacción de los reyes del noveno nivel que estaban lejos en otros lugares. Por un tiempo, el brazalete del rey Zi también transmitió inmediatamente la información de otras personas. Rey Zi, bastardo, ¿qué estás haciendo? Usar el cañón orbital destructor de estrellas a una distancia tan cercana definitivamente afectará los cimientos de la estrella azul. Todos nuestros esfuerzos a lo largo de los años serán en vano. Punto 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 punto. Pero ante las acusaciones de los demás, a Zi Wang no le importó. Porque solo su propia vida es real. ¿Qué tiene que ver con él el futuro de los demás? Zi Wang se tocó el rostro que deliberadamente había vuelto a su juventud y murmuró en silencio en su corazón. Solo vivir es lo más real. ¿Y después de que yo muera, a quién le importa el diluvio? Cuando la esfera celestial con escudo metálico especial se cerró, el dios del cielo también cambió inmediatamente su forma a una forma defensiva. Y este cambio, Lin Yun también notó inmediatamente el problema. Al observar como la luna se acercaba gradualmente alrededor de la estrella azul en la distancia, Lin Yun también sintió profundamente la crisis en ella. ¿Quieres destruir todo esto? Entonces pruébalo. Mientras el poderoso Susanoo se disipaba lentamente, Lin Yun activó el modo sabio basado en el modo chakra del ojo samsara. Método sabio super explosión del samsara de la rueda dorada. Cuando Lin Yun usó toda su fuerza, una enorme bola de luz dorada, mucho más grande que la del libro original, se condensó en la mano de Lin Yun. Cuando Lin Yun lo balanceó con una mano, se vio una luz dorada que parecía atravesar el espacio y tenía una fuerza inigualable. Instantáneamente hizo explotar la luna y la nave espacial especial que estaba a punto de lanzar un ataque de energía. Estallido. La luna entera era como un brillante fuego artificial, que explotó bajo el enorme impacto de energía de la nave espacial y se convirtió en fragmentos de meteorito que se dispersaron alrededor. Y sentir el viento fuerte que viene de esa energía. Un jade de búsqueda de la verdad se convirtió en una barrera frente a Lin Yun, resistiendo todo. Más de diez minutos después. Cuando el poder de la explosión disminuyó por completo. Lin Yun también volvió a mirar al dios de la sabiduría. Bajo este impacto energético, el dios de la sabiduría, que no fue bendecido por la energía del rey de la sabiduría, fue desechado. Solo la bola metálica central permaneció intacta. Mirando esta bola de metal, Lin Yun pensó en silencio. Parece que esta es la confianza del rey de la sabiduría para sobrevivir al ataque. Pero lamentablemente, se estima que no lo esperaba. También tiene una carta de triunfo que puede destruir la estrella. Al mismo tiempo. Los reyes de otros planetas del sistema solar que habían estado prestando atención a este campo de batalla, también quedaron completamente conmocionados por esta escena. Este poder probablemente solo lo pueda lograr el rey más fuerte, ¿verdad? ¿Es este realmente el nivel que puede alcanzar el nivel de vida de estrella azul? Sobre todo porque solo tiene 18 años. ¿Podría este tipo ser un viejo monstruo de alguna civilización extraterrestre que vive recluido en Blue Star? Y el rey Mu quedó tan sorprendido cuando vio esta escena que no pudo calmarse por mucho tiempo. Si su aprendiz se lo hubiera informado en ese momento. Qué bueno sería si se hubiera propuesto aceptarlo inmediatamente, para poder tener directamente un aprendiz de noveno nivel, lo que sería muy bueno para salvar las apariencias. Y la tasa de crecimiento de este tipo es demasiado sorprendente. ¿Es esto comparable a las formas de vida superiores del universo? Fuera de la estrella azul, Lin Yun miró la bola de metal frente a él y dijo a la ligera, ¿aún no sales? El rey Xi se quedó en silencio cuando escuchó la voz de Lin Yun, viendo la bola de metal frente a él todavía sin ningún movimiento. Lin Yun también entendió su idea, haciéndose el muerto. En este caso, Lin Yun activó el ojo de la reencarnación para encontrar la matriz de aire prohibida organizada por el rey Xi. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. Mientras una luz dorada destellaba, todos los dispositivos mecánicos explotaron en un instante. Después de hacer todo esto, Lin Yun volvió a mirar la bola de metal frente a él. El poder de Dios. A medida que el espacio continuaba girando, esta bola de metal, dura como un caparazón de tortuga, fue finalmente abierta por Lin Yun. Al ver que su último recurso para salvarle la vida había perdido su efecto, el rey Xi inmediatamente pidió misericordia para poder sobrevivir. Perdóname la vida. Estoy dispuesto a ser tu subordinado. Al escuchar esto, Lin Yun también se sintió un poco raro. Es demasiado tarde. Pero soy tan generoso. Te haré mi subordinado y me servirás. Al oír esto, el rey Xi quedó atónito y luego feliz. En realidad, Lin Yun sonrió. Por supuesto que es verdad, pero de otra forma. Pero ahora, por favor muere primero. Al escuchar esto, la sonrisa del rey Xi se congeló. Justo cuando Lin Yun estaba a punto de matar, una voz llegó desde la distancia. Detener. ¿Pero cómo podría Lin Yun detenerse? Mientras Lin Yun resolvía el problema del rey Xi, El ojo del samsara se activó y el fantasma del rey del infierno apareció y se tragó el alma del rey Xi en su estómago en un instante. Después de resolver el rey Xi, Lin Yun giró la cabeza y miró en la dirección de donde provenía la voz. Vi una figura corriendo hacia él a una velocidad muy rápida. Cuando la figura se acercó a Lin Yun, Lin Yun también vio claramente su apariencia. Un tío de mediana edad con uniforme de artes marciales. Sintiendo la amenaza que esto traía consigo, Lin Yun entrecerró los ojos ligeramente. ¿Por qué? ¿También quieres pelear conmigo? Al oír esto, el hombre suspiró impotente. Lin Yun, la federación realmente no tiene intención de ser tu enemigo. Al escuchar esto, Lin Yun solo quería reír en su corazón. ¿No tienes intención de ser tu enemigo? No tengo intención de ser tu enemigo. ¿Esos tipos podrían encontrarme tan rápido? No tengo intención de ser tu enemigo. El rey Xi podría trasladar todo el distrito 72 aquí. Sabiendo que Lin Yun no lo creía, el hombre volvió a hablar. Soy el rey del cielo y la persona más fuerte actual de la federación estrella azul. Puedo permitirte reemplazar al rey Xi y convertirte en el gobernante y guardián de la federación de la estrella azul. Disfruta de todos los derechos del rey Xi. ¿Qué opinas de esta condición? Después de todo, como vida en Blue Star, es nuestra responsabilidad proteger Blue Star. Lin Yun negó con la cabeza. Lo siento, me niego. Y si no estás aquí para luchar. Entonces, sal del camino. Quiero volver. Al darse cuenta de que no podía vencer a Lin Yun, el rey celestial dijo impotente. Lin Yun, realmente no quiero pelear contigo. Pero si insistes en regresar a estrella azul, entonces debo detenerte. Y no soy solo yo. Justo cuando la voz del rey celestial cayó, diez fantasmas más aparecieron detrás del rey celestial. No se permite vida de noveno nivel en la estrella ancestral. Mirando a los diez maestros del noveno nivel que aparecieron de repente. Los ojos de Lin Yun también brillaron con un rastro de miedo. Está bien, pero quiero saber el motivo. El rey celestial meneó la cabeza. No te lo puedo decir. A menos que te unas a la federación estrella azul y participes en la guerra del orgullo del imperio del meteorito por la federación estrella azul. Lin Yun sonrió levemente. ¿Crees que es posible? El rey celestial dijo seriamente. Nada es imposible. Si lo hay, es simplemente que los beneficios no son suficientes. Y si te unes a la federación estrella azul, definitivamente puedo darte un beneficio que no puedes imaginar. Incluso si eres una forma de vida superior, te beneficiarás mucho. Al oír esto, pensó en las reacciones de varias personas. Lin Yun pensó por un momento y también pensó en un mensaje que vio en la red mágica del universo. Es el nacimiento de la conciencia planetaria. ¿Quieres utilizar el poder especial del nacimiento de la conciencia planetaria para mejorar el nivel de vida? No me extraña que no permitas que ninguna vida por encima del nivel 9 se acerque a estrella azul. ¿Tienes miedo de que le afecte? Al escuchar las palabras de Lin Yun, el rostro del rey quedó atónito por un momento, y luego un rastro de intención asesina brilló en sus ojos. ¿Cómo supiste sobre esto? Al escuchar esto, Lin Yun sonrió. Por supuesto que tengo mi propio camino. No creerás que mi fuerza surge de la nada, ¿verdad? Lin Yun agitó su anillo de la mano izquierda. Al ver el brazalete, la actitud del rey se volvió más decidida. Si ese es el caso, es aún más imposible para ti regresar a estrella azul. Si quieres volver. Entonces solo podremos competir. Sintiendo la presión de los 11, Lin Yun también decidió ceder temporalmente. Puedo irme. Pero tengo una condición. Dame una nave espacial con motor a la velocidad de la luz, llena de energía y suministros. Me iré de aquí. Al escuchar las condiciones de Lin Yun, los 11 se miraron entre sí. Al final, el rey tomó la decisión. Está bien, pero debes mantenerte alejado de estrella azul ahora. Lin Yun negó con la cabeza. Imposible que pasa si me voy de aquí y te arrepientes. El rey dijo con ira contenida. No lo haremos, no te preocupes. No, no estoy preocupado. Prepara lo que necesito lo antes posible. Después de decir eso, Lin Yun agitó su mano. Estrella que sacude la Tierra. Cuando Lin Yun condensó un asteroide con la ayuda de los fragmentos de la luna, la figura de Lin Yun también desapareció en él. Cumple mi promesa lo antes posible. De lo contrario, no puedo garantizar que si un día estoy de mal humor, golpearé la rueda dorada para explotar y dividir la estrella azul. Mirando la figura desapareciendo de Lin Yun, los once reyes restantes también se miraron entre sí. La fácil división de la luna por parte de Lin Yun en decenas de miles de kilómetros los preocupó. Una vez pelearon, incluso si pudieron derrotar a Lin Yun. Pero es muy probable que fuerce a Lin Yun. Hacerle hacer algo que no puedan compensar. Después de todo, no han pasado muchos años desde el nacimiento de la voluntad de la estrella azul. Y la situación actual no es la que quieren ver. Después de un momento de silencio, el Rey del Cielo dijo, dale una nave espacial a la velocidad de la luz. Dejadle que se vaya. Al escuchar las palabras del Rey del Cielo, el Rey Negro miró a las personas que lo rodeaban que lo miraban y dijo, oye, ¿qué estás mirando? ¿Tú y Ciguan son los únicos mecánicos, a quién más deberíamos recurrir? Dijo el Rey Negro impotente. Está bien, saldré. Pero también necesito una compensación. Dijo el Rey Celestial, te compensaremos con otros recursos. No te preocupes. En este momento en Chivaku Tensei, después de liberar a la familia Ayazuki, Lin Yun también se dedicó rápidamente a la obra de hacer Shura Road. Esta vez, Lin Yun planeó hacer un dolor de seis caminos especial. Lin Yun quería usar la habilidad del Ojo del Sansara para controlar la vida y la muerte, y unir el alma de Cuan al camino Shura. Para que pudiera ejercer plenamente su habilidad como mecánico de noveno nivel. Por supuesto, Lin Yun también transformaría a Lin Yun de Cuan a través de la habilidad del camino humano y la ilusión de Kotoa Matsukami. Hazlo completamente real a sí mismo. En cuanto a la razón por la que Lin Yun estaba tan ansioso. Por supuesto, tenía envidia de otros recursos del Rey de la Sabiduría. Aunque Lin Yun encontró los recursos más valiosos en el Anillo Espacial del Rey de la Sabiduría. Pero Lin Yun no creía que el Rey de la Sabiduría solo tenía esta nave espacial que hizo explotar. Aunque el que hizo estallar podría ser el más fuerte. Pero el de repuesto quizás no esté mal. Como Lin Yun se apresuró a hacerlo, solo le tomó un día. Un Shura Dao que no había experimentado una transformación mecánica completa apareció frente a Lin Yun. Aunque no tenía la habilidad del arma humana de Shura Dao en el libro original. Pero el Shura Dao con la base del Rey de la Sabiduría solo sería más fuerte que él. Ya sabes, el Rey de la Sabiduría puede ser un mecánico de noveno nivel comparable a su mecha susano o disfrazado. ¿Cómo es, Shura Dao? ¿Qué sientes ahora? Dao Shura. El camino de Shura. El Rey de la Sabiduría, que acababa de recuperar la conciencia, cantó el nombre en silencio. Y poco a poco aceptó el nombre. Al verlo calmarse, Lin Yun preguntó. Shura Dao, ¿aún puedes recordar tus recuerdos anteriores? Shura Dao asintió. Maestro, conozco todos los recuerdos del Rey C. Al escuchar esto, Lin Yun dijo. ¿Qué otros recursos hay en esas bases? Shura Dao pensó por un momento y explicó todo. Maestro, la base oculta del Rey C está ubicada en Neptuno. Tiene dos conjuntos de matrices de exclusión aérea. Una nave de escape super ligera, dos juegos de mechas de repuesto, Tundere y Ski. Tres juegos de armadura de nivel 9 de repuesto, varios de nivel 8. Punto 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 punto. Al escuchar que Shura Dao era como leer el menú, sacó todo tipo de equipos. Lin Yun no pudo evitar suspirar ante la riqueza de la colección del Rey C. Sí, deberíamos decir que es digno de ser un mecánico de primer nivel que disfruta de los recursos de toda la Federación Estrella Azul. Pero todo esto será mío pronto. Usando la memoria de Shura Dao para obtener las coordenadas espaciales, Lin Yun también usó su poder divino para abrir el paso a Neptuno. En cuanto al Rey que vigila el exterior. ¿A quién le importa? Sintiendo la fluctuación espacial, el Rey Celestial también percibió de inmediato y nerviosamente la ubicación de la transmisión. Después de sentir la ubicación a donde fue Lin Yun, el Rey Celestial frunció el ceño. Se fue a Neptuno. ¿Se dirige a la base del Rey de la Sabiduría? Pero debe quedarse aquí para evitar que la otra parte regrese. Pero tiene que informar a los demás. Mientras el Rey Celestial transmitía el paradero de Lin Yun. Después de recibir la información del Rey Celestial, los otros reyes también adivinaron el propósito de Lin Yun. Pero no son mecánicos, y la mayoría de ellos no están muy interesados en el legado del Rey de la Sabiduría. Pero el Rey Negro, que también es mecánico, frunció el ceño. ¿Está aquí para robarme algo? Pero no eres mecánico. ¿De qué sirve conseguir estas cosas? Incluso si los usas, probablemente no sean tan poderosos como las habilidades que puedes usar casualmente, ¿verdad? Aunque no lo entiende, el Rey Negro no tiene intención de abandonar el legado del Rey de la Sabiduría. También planeó explorar la base del Rey Negro de Ziuan más tarde. Tuvo que partir hacia Neptuno inmediatamente. Aunque era más fuerte que Ziuan, también sentía mucha envidia de algunas de las tecnologías centrales de Ziuan. Y también tenía otros planes para esta operación. Después de todo, Lin Yun estaba dispuesto a abandonar las cercanías de Estrella Azul por iniciativa propia, lo cual era una oportunidad única. Sin embargo, su fuerza por sí sola podría no ser suficiente. Sería más seguro encontrar dos ayudantes más. ¿Quiero ir a Neptuno a cazar a Lin Yun, quien está interesado? Al ver la noticia del Rey Negro, el Rey Celestial recordó. ¿No es bueno dejar que la otra parte se vaya así? El Rey Negro replicó. Pero la otra parte quiere quitarle el legado a Ziuan, no estoy de acuerdo. Ese recurso pertenece a Bluestar, no puedo ver como la otra parte me lo quita de aquí. Al oír esto, el Rey Celestial pensó por un momento y dijo. Necesito proteger a Estrella Azul. No me ocuparé de este asunto. Pero espero que puedas estar completamente preparado. Después de todo, es más importante que algunos recursos mejorar tu nivel de vida. Es más importante abrirse paso a través del reino por encima del nivel 9 con el poder obtenido durante la promoción. Antes de tomar esa acción, te sugiero que lo pienses detenidamente. No vengaré a nadie si mueres. Después de todo, en Bluestar no faltan hombres fuertes de nivel 8 que están a punto de superar el nivel 9. Al escuchar las palabras del Rey Celestial, algunos de los hombres fuertes de nivel 9 que estaban listos para moverse también se calmaron instantáneamente. Después de todo, en comparación con algunos recursos, Bluestar es naturalmente más importante. Pero aún así, el Rey Celestial no pudo extinguir los pensamientos del Rey Negro. Simplemente lo viste tomar el legado del Rey de la Sabiduría de esta manera. ¿Dejarlo? Y es sólo para destruir una luna. ¿Quién de nosotros no puede hacerlo? Es que simplemente no queremos hacerlo. Esta vez tengo que aprovechar una oportunidad tan buena. Cuando el Rey Negro desconectó el contacto, los dos reyes también contactaron con el Rey Negro. Podemos ayudarte, pero necesito la mitad del legado del Rey de la Sabiduría. Y si es lo que necesitamos, le daremos prioridad. El Rey Negro miró los dos mensajes y una sonrisa apareció en su rostro. De hecho, todavía se sigue pensando en el legado del Rey de la Sabiduría. Con la ayuda de estos dos hermanos, más su propia fuerza, es suficiente para matar a Lin Yun. Neptuno. Cuando apareció un vórtice espacial. Lin Yun y las cuatro figuras de Shura Dao, Tian Dao y El Dao aparecieron en Neptuno una tras otra. Mirando el suelo desolado frente a él, Lin Yun simplemente se adaptó al entorno planetario especial de Neptuno y habló. Shura Dao, guía el camino. Después de recoger las cosas, nos marcharemos lo antes posible. Sí, maestro. Mientras Shura Dao tomaba la delantera y volaba, Lin Yun, Tian Dao y Hiyu Dao los siguieron de cerca y volaron. Más de diez minutos después, Lin Yun, Shura Dao, Tian Dao y Hiyu Dao también se ocuparon de innumerables monstruos que quedaron en Neptuno y llegaron al cielo sobre un espacio abierto. Maestro, la base del Rey de la Sabiduría está justo debajo de aquí. Después de determinar la ubicación, Lin Yun también miró a Shura Dao. Y Shura Dao entendió el significado de Lin Yun y caminó directamente hacia abajo. Mientras Shura Dao Zi Wang mostraba su reino mecánico de noveno nivel. Energías especiales surgieron una tras otra, interfiriendo con la invasión de su sistema de defensa. Esta base también levantó continuamente sus defensas. Lin Yun y sus compañeros también entraron sin obstáculos. Al observar el papel desempeñado por Shura Dao, Lin Yun se sintió cada vez más satisfecho con su práctica de retener el alma de Zi Wang. Quizás podría conseguir que más profesionales de diversas profesiones practiquen los seis caminos del dolor en el futuro. Al fin y al cabo, las cosas profesionales deben ser hechas por profesionales. Pensando en el hecho de que antes le había pedido al clon de sombra que aprendiera conocimientos mecánicos. Cada vez que terminaba, sentía como si su cabeza estuviera a punto de explotar. Sentí cada vez más que tenía que hacerlo. Entra a la base del rey de la sabiduría sin obstáculos. Lin Yun también emitió sus propias órdenes. Empieza a moverte. Abandonaremos el sistema solar inmediatamente después de mudarnos. Ve al imperio del meteorito. En cuanto a la nave espacial de velocidad de la luz que pidió Buentía Nguan, ¿qué cosas buenas pueden ofrecer? Sería mejor tener una nave espacial de repuesto del rey de la sabiduría especialmente utilizada para escapar. En cuanto a utilizar el poder de la voluntad planetaria para mejorar el nivel de vida. Ese método es realmente bueno para la gente común. Pero también tiene sus limitaciones. En primer lugar, sólo pueden ser los nativos nacidos en este planeta. En segundo lugar, aquellos que utilicen este poder estarán ligados a la civilización de este planeta, y prosperarán juntos y sufrirán juntos. Por supuesto, la voluntad planetaria ocupa la posición principal. Si la voluntad planetaria se acaba, estarás acabado. Una vez terminado, el planetario sólo sufrirá daños leves. Es un poco como firmar un contrato de control de bestias. Pero la clave es que no eres el amo sino la bestia. Es por eso que Lin Yun lo desveña. Sin embargo, para aquellos que están restringidos por el nivel de vida y las habilidades. Esta es realmente una buena idea. Por supuesto, eso sería si Lin Yun viniera. Lin Yun podría haber plantado el árbol sagrado directamente en la estrella azul. Con la ayuda de la fruta chakra, pudo atravesar el límite del noveno nivel y alcanzar más allá del noveno nivel de una sola vez. Pero desafortunadamente lo bloquearon, por lo que el árbol sagrado de Lin Yun no pudo ser plantado. Pero hay tantos planetas ahí fuera. Bluestar no es gran cosa. Si tienes tiempo para perder con ellos aquí, también podrías ir al imperio del meteorito para ver un mundo más amplio. Encuentra a Eiji Ling. Por cierto, sé un agricultor de frutas. Pensando en esto, Lin Yun felizmente comenzó a trasladar cosas a su almacén de Shen Wei. Planté una semilla y finalmente dio fruto. Hoy es un gran día. Punto 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 punto. Lin Yun tarareó una canción mientras movía a los diversos legados del rey Zi. En ese momento, Shura Dao advirtió a Lin Yun. Maestro, tres guerreros de nivel 9 fueron detectados a mil millas de la base. Según la información, son el rey negro, el rey del mar y el rey del hielo. Están llegando aquí a una velocidad muy rápida. Según los cálculos, hay un 0,00001% de probabilidad de pasar de largo y un 99,9999% de probabilidad de venir a buscar el legado del rey de la sabiduría. Al escuchar esto, los ojos de Lin Yun de repente se volvieron feroces. ¿Quieres robar mis cosas? No esperaba que no tuviera intención de interferir con su plan y me fui. Realmente querían hacerme algo. Pero está bien, solo necesito tres de los seis caminos del dolor. Los usaré a los tres para completarlo. ¿Shura Dao, puede la defensa armada de la base del rey de la sabiduría herirlos gravemente en un instante? Los datos aparecieron en los ojos de Shura Dao, y su alma corría rápido. Maestro, hay un 28,2% de posibilidades de sufrir heridas leves, un 65,7% de posibilidades de sufrir heridas graves y un 6,1% de posibilidades de sufrir destrucción total. Lin Yun dio órdenes a Shura Dao. Entonces te lo dejo a ti. Activa todas las armas de la base Ziwan. Objetivo. Rey negro, rey del mar y rey del hielo. Sí, maestro. Después de recibir la orden, Shura Dao inmediatamente ejecutó todas sus habilidades como mecánico de nivel 9 a máxima potencia. Comenzó a activar rápidamente las armas defensivas de toda la base. Lin Yun también miró a los tres reyes a miles de kilómetros de distancia a través de la pantalla. Pensé que se desperdiciarían grandes cantidades de armas en esta base. No esperaba que vinieran ustedes tres. Pero ya que te atreves a venir, entonces vengan y sientan mi cálida bienvenida a ustedes tres nuevos miembros. Mientras Shura Dao activaba la defensa de toda la base. Uno a uno, cañones de defensa energética, ametralladoras energéticas de largo alcance, armas de rayos, robots armados, drones, cohetes de aniquilación espacial. Varias armas continuaron saliendo del suelo y estaban listas para atacar. Un movimiento tan grande naturalmente hizo que el rey negro, el rey del mar y el rey del hielo se dieran cuenta de la anormalidad. ¿Qué le pasa al rey negro? El rey negro, que detectó el movimiento en la distancia a través del ojo tecnológico, se quedó paralizado. La defensa de la base del rey de la sabiduría se ha activado por completo. Rey negro, ¿sabes de lo que estás hablando? ¿Cómo puede la defensa de la base del rey de la sabiduría activarse completamente sin que nadie la controle? Al escuchar la pregunta del rey del mar, el rey negro también cayó en dudas. Yo tampoco lo sé. Lógicamente, el rey de la sabiduría está muerto. Incluso si alguien quisiera activar por completo la defensa de la base del rey de la sabiduría, tomaría mucho tiempo descifrar el cifrado del programa del rey de la sabiduría. A menos que sea el propio rey de la sabiduría, quien puede activar toda la base de defensa en un instante. Pero sabéis que el rey de la sabiduría ha muerto. Al oír esto, el rey del mar preguntó. Entonces, ¿tienes alguna otra forma de detenerlo? Black One negó con la cabeza. Como mecánico, puedo interferir con algunos de los equipos de defensa y afectar sus ataques. Pero dependiendo de la situación actual. Todo el equipo de defensa en la base de Zyuan ha sido activado. Incluso si todos los ataques de este nivel son interferidos, será difícil para nosotros escapar si cubre directamente un área grande con potencia de fuego. Además, no tengo la capacidad de interferir con todas sus armas. Después de todo, esa no es mi base. Pero puedo probar otros métodos. Vi al rey negro lamiéndose la cara y mirando a lo lejos. Oye, hermano, solo estamos aquí para viajar por Neptuno. Bueno, vamos, ¿de acuerdo? Al ver el método del rey negro, el rey del mar y el rey del hielo quisieron matar a esta trampa del rey negro. Esta vez no solo será derrotado. Esta perra incluso le dejará sin cara. Pero ahora no hay mucho tiempo para ellos. Porque el otro lado ya ha dado su propia respuesta. No lo puedo creer. Los misiles, arrastrando llamas deslumbrantes, atacaron a los tres. Los tres se miraron. No tenían más opción que unirse temporalmente y soportarlo. Después de todo, se instaló una matriz de exclusión aérea cerca de la base de Zyuan. La transferencia espacial era imposible. Mientras una ola de misiles los envolvía en llamas. Bajo el control del rey helado, los muros de hielo continuaron condensándose en el mar de fuego, ayudando a los tres a soportarlo. Pero el ataque desde la base de Zyuan parecía interminable, y ola tras ola continuaron atacando a los tres. Al ver esto, los tres no pudieron más que luchar y retirarse. Diez minutos después, el aturdido rey del mar le preguntó al rey negro. Rey negro, ¿no hemos escapado del alcance de la matriz de exclusión aérea de la base Zyuan? ¿Por qué no puedo abrir el espacio? Dijo el polvoriento rey negro. Sí salió, pero el otro lado usó bombas de aniquilación espacial para destrozar el espacio a miles de kilómetros por delante. Aquí hay turbulencias espaciales por todas partes y es imposible transferir espacio. Este tipo de estilo de lucha me recuerda al rey Zyuan. Puede que este tipo no esté muerto todavía. Pero si este tipo no está muerto, no será así. ¿No sientes ninguna pena por tus propios recursos? Va a utilizar todos los recursos de toda la base. Oye. No lo digas. Lin Yun realmente no siente pena en absoluto. Después de todo, esta no es la propia acumulación de Lin Yun, y no puede quitársela. Al ver a los tres reyes magos venir muy animados, ahora huyen como tres perros. El corazón de Lin Yun también está muy feliz. Seguro que este es el romance del mecánico. Cuando hay escasez de tácticas intercaladas, una rica cobertura de potencia de fuego. El rey Zy es demasiado extravagante. Quiere capturarme vivo con una nave espacial y un mecha. Pensamientos ilusorios. Pasó otra media hora. Mirando a los tres reyes que seguían huyendo lejos. Lin Yun también salió con calma. Casi todos los recursos se habían consumido, y la mayoría de los recursos en la base de Zyuan también se habían consumido. La mayor parte de los recursos que le quedaban eran los que podía llevarse. A continuación, llegó el momento de realizar una captura con una sola mano de los tres reyes. Con sus manos juntas, Lin Yun entró instantáneamente en el modo chakra del ojo Samsara y se convirtió en una serpentina verde y desapareció en el cielo. Esta es casi una ronda de cinco segundos, una ronda de ataque de cinco segundos. Rey negro, como mecánico, calculelo. ¿Cuánto tiempo puede durar la base de Zyuan? Mirando al rey helado que estaba cubierto de sangre y todavía se aferraba a la pared de hielo, el rey negro pensó en sus reservas base y dijo, puede durar aproximadamente media hora. ¿Media hora? La cara del rey helado se puso verde cuando escuchó esto. ¿Está seguro? ¿Esto es una broma? El rostro del rey del mar que hizo explotar varias bombas de energía a su lado también cambió ligeramente. Y el rey negro que seguía interfiriendo con esos misiles de rastreo y detonándolos con antelación también dijo impotente. Hice los cálculos según las reservas de mi base. A juzgar por el tamaño de la base del rey de la sabiduría, debería ser aproximadamente igual a la mía. Al oír esto, el rey helado maldijo enojado. Malditos mecánicos, sois realmente buenos escondiendos. Dijo el rey negro impotente. Sabes que todos los principales grupos tecnológicos están controlados por mí y el rey Fi. ¿No es normal que nosotros los mecánicos seamos un poco más ricos? Y yo no soy el más rico entre los doce reyes. El grupo de medicina de longevidad controlado por el rey Mu es aún más rico. Y el rey Tian. Con la mayor fuerza, todas nuestras ganancias deben ser compartidas con él. Aunque no haga nada, sigue siendo uno de los más ricos entre nosotros. A diferencia de ustedes dos, que han sido reyes por un corto tiempo, ustedes solo pueden confiar en recolectar tarifas de protección y vender recursos básicos. Maldita sea. Si logramos regresar con vida, también entraremos en el grupo de tecnología. Busca recursos. Entonces puedo ayudarte. Al escuchar lo que dijo el rey Yei, los dos hermanos, el rey Akua y el rey Hielo, también se sorprendieron un poco. Pero el rey Yei miró a la distancia con una expresión amarga. La premisa es. Podemos regresar con vida. A lo lejos, la figura de Lin Yun permanecía entre innumerables conchas, observándolas en silencio. Y esas conchas atravesaron nuevamente la figura de Lin Yun y los sumergieron nuevamente. Después de resistir esta ola de ataques, el rey del mar escupió el barro que había sido vertido en su boca y desafió a Lin Yun. Pendejo, si tienes agallas, lucha contra nosotros cuerpo a cuerpo. Un ataque sorpresa con armas no es nada. Naturalmente, Lin Yun vio fácilmente esta provocación barata. Pero Lin Yun decidió estar de acuerdo. Como desees. Ocho puertas del ninjutsu kajemon abiertas. Mientras el chakra del ojo de la reencarnación volvía a arder, una capa de llamas de vapor verde. La figura de Lin Yun también desapareció en un instante. Cuando la figura de Lin Yun reapareció, el rey del mar que acababa de gritar fue lanzado directamente a miles de metros de distancia por las muletas de jade de Lin Yun. Y al ver a su hermano siendo derribado, ¿cómo podría el rey helado estar dispuesto? El rey helado estalló con toda su fuerza, e innumerables picos de hielo con un aliento extremadamente frío se lanzaron hacia Lin Yun. Para este ataque, el jade buscador de Dao de Lin Yun se convirtió instantáneamente en una barrera. Los bloqueé a todos fácilmente. Un grupo de fuerza agotada. Explosión de renacimiento de la rueda plateada. El jade que busca el Dao giró rápidamente en la mano de Lin Yun, y un tornado con una succión extremadamente fuerte envolvió instantáneamente todo a su alrededor. Cuando el rey helado quedó atrapado accidentalmente en el tornado, Lin Yun también golpeó con decisión al rey helado en el estómago. Soplo. Mirando al rey helado que fue golpeado y trató de resistirse. De repente apareció una fuerza repulsiva. Docenas de palos negros se condensaron instantáneamente, perforando instantáneamente el corazón del rey helado y otras partes clave del cuerpo. La tormenta se disipó, mirando al rey helado que fue clavado al suelo por Lin Yun. El rey del mar se puso furioso al instante. No le importó conservar el último resto de fuerza para escapar. Cabrón. Muere. El verdadero cuerpo del rey del mar. Mientras el rey del mar explotaba toda la energía restante, un enorme cuerpo de energía muy similar al del rey del mar se condensó instantáneamente detrás de él. Morir. Cuando el rey del mar agitó su puño, el cuerpo energético con una presión infinita aplastó a Lin Yun. Al observar el ataque del rey del mar, Lin Yun entrecerró los ojos levemente y una mezcla de energía negra y dorada envolvió instantáneamente a Lin Yun. Poder Susano. A medida que el poder Susano más poderoso se condensó, la espada de diez puños se agitó instantáneamente para cortar el cuerpo energético del rey del mar. Un puñetazo y una espada chocaron entre sí. La enorme energía impactó a Asirama explosión. Pero el rey del mar, a quien solo le quedaba algo de energía, solo duró unas decenas de segundos antes de ser atravesado por la espada de diez puños y caer al suelo. Después de más de una hora, con una ronda de cinco segundos, un total de más de ochocientas rondas de cobertura de potencia de fuego sin fin. Fue realmente bueno que todavía pudieran desarrollar ese tipo de poder. El siguiente es el rey negro. Mirando al rey negro que escapó silenciosamente e invisible con solo una réplica mecánica restante. Lin Yun se burló. ¿Escapar? ¿Podrás escapar? Éxito. Sobreviví. Mirando al rey negro que estaba a un kilómetro de salir de la zona de turbulencia espacial, un rastro de orgullo apareció en su rostro. Rey del mar y rey del hielo, su sacrificio no será en vano. Cuando escape de nuevo, definitivamente dividiré los recursos que dejaste atrás. Y Lin Yun. Este rencor se vengará tarde o temprano cuando me vuelva más fuerte. Justo cuando el rey negro estaba a punto de abandonar la zona de turbulencia espacial, un mecha bloqueó al rey negro. Al mirar el mecha frente a él, el rostro del rey negro gradualmente se volvió feo. Si, Si Wan. ¿Nos traicionaste? No. Ahora deberías llamarme Shura Dao. Y ahora te doy oficialmente la bienvenida para que te unas. Ataque Shura. Al mirar el cañón láser del mecha frente a él apuntando hacia él, el rey negro también cayó en la desesperación. No. Más de diez minutos después, Lin Yun miró a Shura Dao que llevaba al rey negro de regreso. Asintiendo con satisfacción, tomó el cuerpo del rey negro. El siguiente paso es completar los seis caminos del dolor. Lin Yun miró el clon que se había recuperado en el sistema y lo envió. Comenzó a crear nuevos seis caminos del dolor en la base de Si Wan. Fuera de la estrella azul. Lo primero que noté fue que el rey negro, el rey del mar y el rey del hielo en Neptuno se habían disipado. El rey celestial quedó un poco aturdido y luego suspiró. ¿Fallido? También se esperaba. El mejor resultado para el rey celestial es naturalmente el éxito de los tres reyes negros. Esto puede considerarse como la solución de la variable más importante para el nacimiento de la conciencia de la estrella azul. Pero no es un gran problema. Con estrella azul como su respaldo, el rey celestial tiene la carta del triunfo más fuerte. Lin Yun. Espero que puedas ser más sensato y abandonar el sistema solar directamente. De lo contrario, después de que la noticia de la muerte del rey negro, el rey del mar y el rey del hielo se difundiera por completo, los guerreros restantes de nivel 9 también quedaron secretamente sorprendidos. Los tres están muertos. La fuerza del rey del mar y del rey del hielo no es débil. Además, son hermanos, uno o uno puede tener un efecto mayor que dos. ¿Lin Yun es realmente tan fuerte? No estoy seguro, la señal en Neptuno está bloqueada. No puedo recibir ninguna información de lo que dejaron. Si alguien va, puede que sepa lo que pasó. ¿Pero la clave es quién se atreve a ir? Plutón señaló la clave y los demás guardaron silencio. Pero también deberíamos hacer algunos preparativos. Evita que Lin Yun tenga pensamientos diferentes. Porque este tipo es una persona vengativa. Es inevitable que las acciones del rey negro nos involucren. Al escuchar el recordatorio del rey de la madera, los corazones de los demás se apretaron instantáneamente. Después de todo, el rey negro, el rey del mar y el rey del hielo no podían vencer a Lin Yun juntos. Si se encontraran solos, nadie excepto el rey celestial podría garantizar que pudieran escapar ilesos. Dos días después. Felicitaciones al clon por noquear a Laozi con una actitud absolutamente aplastante. El anfitrión gana puntos de experiencia más 200, objetos son Goku de 4 colas. Son Goku de 4 colas. Nada mal. Con la segunda bestia de cola que conseguí, creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda convertirme en un Jin Shriki de 10 colas perfecto. Pero ahora es el momento de echar un vistazo a mis 6 caminos del dolor. Con el rey helado del camino animal, el rey marino del camino fantasma hambriento y el rey negro del camino humano ganando movilidad con la ayuda de la vara negra. Me levanté lentamente y caminé hacia el camino del cielo, el camino del infierno y el camino Shura. Lin Yun asintió con satisfacción. Nada mal. Pero, siempre siento que falta algo. Así es. Casi me olvido de esto. La habilidad del ojo samsara se activó y 6 túnicas Akatsuki con fondo negro y nupes rojas se crearon de la nada. Esto es perfecto. Yo, Lin Yun, por la presente anuncio que la organización Akatsuki está oficialmente establecida. El propio Lin Yun también se cambió a una túnica de Akatsuki. A continuación, se trata de aceptar la herencia del rey del mar, el rey del hielo y el rey negro. Akatsuki Kuriko, Zixin, tía Lingzi, deberíamos irnos de aquí. Escuchando el grito de Lin Yun, Akatsuki Zixin y Akatsuki Reiko también llegaron a Lin Yun con Kuriko, quien había terminado su entrenamiento. Mirando a Lin Yun, Akatsuki Reiko dijo con cierta preocupación. ¿Vas a correr riesgos otra vez? Al escuchar lo que dijo Akatsuki Reiko, Lin Yun asintió. Bueno, ve y acepta los recursos que están en sus manos. Al oír esto, Akatsuki Reiko estaba un poco indecisa. En ese momento, Akatsuki Kuriko vio los seis caminos del dolor y la túnica de Akatsuki en Lin Yun y sus ojos se iluminaron. Hermano Ling Yun, también quiero una prenda como esta. Al escuchar esto, Lin Yun agitó su mano derecha y un Xiao Pao que se ajustaba a la forma de su cuerpo apareció en su mano y se lo entregó. Tía Lingzi, ¿tienes algo más que hacer? Si no, debería irme. Xiao Yue Lingzi suspiró. No, nada. Al escuchar esto, Lin llevó a Xiao Yue Lingzi, Li Zi y Zixin al espacio divino. Lin Yun naturalmente entendió los pensamientos de Xiao Yue Lingzi. Entre los cuatro, solo ella seguía siendo una persona normal. Ella no tenía el corazón de Xiao Yue Zixin y Lin Yun, quienes constantemente se volvían más fuertes y luchaban por todo como personas extraordinarias. Tampoco tenía la pasión de Xiao Yue Lingzi para convertirse en una persona extraordinaria y tomar riesgos. Este tipo de vida errante puede no ser adecuada para ella. Ella simplemente se vio obligada a involucrarse. Desde que el padre de Xiao Yue Zixin y Li Zi se los dio para que los criara, hasta experimentar el cultivo y los cambios de personalidad de Xiao Yue Zixin, hasta ser asesinada por Vilao. Él fue resucitado por mí nuevamente, y me siguió para esconderse en el espacio divino cada pocos días. ¿Realmente hay algo que ella quiere? No necesariamente. Tal vez. Espere hasta que este asunto termine. Tengo la capacidad de revivirlo más tarde. También debería considerar encontrarle un lugar seguro donde pueda pasar el resto de su vida. Marte. Ling Yun llevó los seis caminos del dolor a la base del Rey Negro sin obstáculos. Comenzó a usar el pergamino de almacenamiento y el dispositivo de almacenamiento espacial del Rey Negro para mover los suministros del Rey Negro. Cabe decir que el Rey Negro es digno de ser un mecánico como el Rey de la Sabiduría. Esta reserva material no es inferior al Rey Sabiduría. Es mucho mejor que los dos pobres personajes del Rey del Mar y el Rey del Hielo. Los recursos del Rey del Mar y del Rey del Hielo combinados son sólo una décima parte de los del Rey Negro. Es tan pobre. ¿Pero quién hizo que estos dos tipos se convirtieran más tarde en personas extraordinarias de nivel 9? Y no sirven para nada excepto para pelear. Es normal ser un poco pobre. Cuando Ling Yun abrió el portal al espacio Shen Wei, todos los puntos de suministros se alejaron. Ling Yun también miró hacia la estrella azul donde estaba el Rey Celestial. ¿Quieres plantar un árbol sagrado? ¿Lo tocamos? Y hay dos sin alma de nivel 8 en mis seis caminos del dolor. Es un poco patético. Es hora de encontrar una manera de cambiarlos. Bien. Entonces consigamos dos maestros de nivel 9 para llenar los vacíos en el camino del infierno y el camino del cielo. Vamos a tocarlo en la estrella azul. Luego, Ling Yun envió casualmente el clon del sistema con toda su fuerza física. Luego obtuvo la fuerza de cada maestro de nivel 9 de los recuerdos del camino Shura, el camino humano, el camino del fantasma hambriento y el camino animal. Seleccionó los dos más adecuados para el camino del cielo y el camino del infierno. El decano de la academia Bing Ming, Plutón, y el decano de la academia Tianqi, el rey de la medicina. Estos dos suelen estar en sus respectivas academias. Es más fácil de encontrar. Y el rey de la medicina también es un farmacéutico de alto nivel. Por supuesto, Mu Wan también es farmacéutico, y su nivel de refinamiento de medicamentos está al mismo nivel que Yao Wan. Sin embargo, también es el maestro de Fu King Xui. Y no tiene mala voluntad hacia mí. En comparación con los dos, Yao Wan solo puede culpar a su mala suerte. A continuación, déjale sentir la sensación de estar rodeados. Plutón exterior. Cuando apareció un vórtice, Ling Yun y Paine aparecieron de la nada. Mirando la enorme academia Bing Ming frente a él, Ling Yun no pudo evitar suspirar. Una vez quiso entrar y volverse invencible. No esperaba venir hoy al decano. La vida es realmente maravillosa. Entonces Ling Yun respiró profundamente y gritó a toda la academia Bing Ming. Plutón. Sal. Quiero destruir toda la academia Bing Ming para encontrarte. Escuchar a alguien gritarle a su decano con tanta arrogancia. Los estudiantes que estudian en la academia Bing Ming y los profesores que les enseñan no lo soportan. Todos salieron a comprobar la situación. Cuando vieron a Ling Yun, que era tan joven como ellos y vestía un Xiao Pao que nunca habían visto antes, también quedaron atónitos. ¿De dónde salió este joven? Como profesor y estudiante genio de la academia Bing Ming. Naturalmente, sabían más que aquellas personas sociales extraordinarias y ordinarias del Blue Star. También sabían la existencia de doce reyes extraordinarios de noveno nivel. Pero Ling Yun obviamente no estaba entre ellos. De repente, aquellos estudiantes no pudieron soportarlo. Si fueras un hombre fuerte de noveno nivel, aceptaríamos tu arrogancia. Pero tú, un tipo de fuerza desconocida. La misma edad que nosotros. Atrévete a ser tan arrogante. ¿Dónde nos ponemos a nosotros los genios? Oye. ¿De dónde has salido, cabrón? ¿Cómo te atreves a hablarle así a nuestro decano? Al escuchar esto, Ling Yun, que estaba esperando la respuesta de Hades, giró la cabeza y miró. Vio a un niño que parecía dos años mayor que Ling Yun. Miró a Ling Yun con arrogancia, sin importar la disuasión de los demás. Viendo al niño así, Ling Yun también se sintió un poco impotente. Pero está bien, te usaré como líder para sacar a Hades. Chico, ¿crees que eres genial? Ling Yun levantó una mano levemente y el niño fue pellizcado incontrolablemente por el cuello de Ling Yun con una mano, sintiendo la asfixia en el cuerpo. Pero el muchacho todavía se negaba a rendirse. Bastardo, bastardo. Bájame si tienes agallas. Te voy a matar. Al ver que todavía tenía esa actitud, Ling Yun aumentó lentamente la fuerza en su mano. Ignorancia, estupidez. Justo cuando el niño estaba a punto de ser estrangulado hasta la muerte por Ling Yun, varios profesores de la Academia Bing Ming finalmente no pudieron quedarse quietos por más tiempo. Idiota. Deja ir a Zhao Jin. Al mirar a la gente corriendo, Ling Yun pensó para sí mismo. No puedes soportarlo más. Me pregunto si tú, el decano del inframundo, podrás soportarlo por cuánto tiempo. Todas las cosas atraen el cielo. Cuando apareció una fuerza gravitacional, palos negros se condensaron y apuñalaron instantáneamente a los maestros que corrieron al suelo junto a Ling Yun. Mientras Ling Yun miró a su alrededor, habló lentamente. ¿Quién más quiere bailar? Al observar a los estudiantes y profesores tensos a su alrededor, no se atrevieron a actuar precipitadamente. La figura de Tian Dao salió lentamente de la sombra detrás de Ling Yun y voló sobre la Academia Bing Ming. Entonces Ling Yun miró a la Academia Bing Ming y dijo a la ligera. Inframundo. Contaré hasta tres. Si no sales, no me culpes por ser despiadado. Como una gran cantidad de energía condensada en el cuerpo de Tian Dao. Un suspiro también se escuchó lentamente desde la Academia Bing Ming. Ling Yun, no debería haber ningún rencor entre tú y yo, ¿verdad? ¿Por qué tienes que buscarme? Ling Yun también rápidamente se centró en un lugar en la Academia Bing Ming y dijo a la ligera. No debería haber ningún rencor entre el rey de la sabiduría y yo. Entonces, ¿por qué pudo transferir todo el Distrito 72 fuera de Blue Star? ¿Sólo para usarme en experimentos? No hay tantos por qué en el mundo de lo extraordinario. Tengo mis ojos puestos en algo tuyo. Lo quiero y por eso estoy aquí. Es así. Entonces, si te doy la cosa. ¿Puedes dejarme ir? Al escuchar lo que dijo Hades, Ling Yun dijo con interés. Quiero tu cuerpo ¿puedes dármelo? Al oír esto, Hades se enojó inmediatamente. ¿Estás seguro que tienes que hacer esto? Ling Yun no dijo nada, pero las acciones de Tiandao ya representaban la actitud de Ling Yun. Super Shinra Tensei. Cuando la enorme bola de luz blanca y repulsiva emergió, a Hades finalmente no le importó esconderse. El verdadero cuerpo de Hades. Cuando emergió un enorme cuerpo de energía, Tiandao fue instantáneamente derribado y fuera del alcance de la Academia Bing Ming. Y la figura de Hades finalmente apareció en la Academia Bing Ming. Pero no fue solo ella quien salió con Hades, había otras dos figuras. Al ver las figuras de estas dos personas, Ling Yun entrecerró los ojos ligeramente. El decano de la Academia Shen Mu, Mu Wan, y el decano de la Academia Wang Yao, Jin Wan. Parece que preferiría ver a alguien resultar herido antes que aparecer, solo para retrasar el tiempo y esperarlo. Sin embargo. Comparado con más personas, ¿puedes tener más que yo? Mientras la mente de Ling Yun se movía, vi que los seis caminos del dolor detrás de Ling Yun también se movieron instantáneamente. La figura oculta de Hades desapareció por completo. Shura Road convocó mechas para brindar apoyo auxiliar. El camino animal, el camino humano y el camino fantasma hambriento corrieron hacia las tres personas respectivamente. Mientras las pocas personas luchaban, Hades, Mu Wan y Jin Wan también sintieron que la presión se duplicaba. Estos cuatro tipos en realidad tienen la fuerza del noveno nivel. Tres de ellos los enredaron y uno utilizó los medios del mecánico para interferir el ataque de largo alcance. Estaban realmente exhaustos. Y el más aterrador Ling Yun entre ellos aún no ha hecho ningún movimiento. Si a él también lo matan, los tres definitivamente estarán en grandes problemas. Pero cuanto más te preocupas por algo, más sucederá. Justo cuando el rey Jin fue atacado por Shura Dao y accidentalmente reveló un defecto. Ling Yun también entró instantáneamente en el modo del chakra del ojo de la reencarnación y desapareció. Soplo. Una espada ninja dejade que buscaba el camino fue lanzada hacia abajo. Aunque el rey Jin esquivó a tiempo, apenas evitó la posición fatal de la espada ninja que lo atacaba. Ver al rey Jin enfrentarse tres contra uno y resultar herido instantáneamente. Plutón y el rey Madera también intentaron deshacerse rápidamente de sus oponentes para ayudar al rey Jin. Pero cómo podrían las costumbres animales y humanas brindarles esta oportunidad. Viendo al rey Jin en peligro, el rey de Madera gritó. Ling Yun, ¿estás seguro de que quieres llevarlo al extremo? Una vez que mates al rey Jin, definitivamente enfrentarás el asedio de todos los maestros de nivel nueve restantes. A Ling Yun no le importaron las palabras del rey Mu. Continuó asediando al rey Jin con los fantasmas hambrientos y Shura. El rey Jin vio que no tenía esperanzas de sobrevivir y tomó una decisión difícil en su corazón. Rey Pluto, rey Mu. Si no puedo matarlo, recuerden ayudarme a vengarme. Viejo Jin, no hagas esto. Espera un poco más. Ya vienen. Al escuchar las palabras del rey Mu, el rey Jin tragó la sangre que se desbordaba de su boca y dijo. Imposible. Los conoces bien. Desearían que muriéramos. De esta manera habrá una persona menos en Blue Star con la que compartir los beneficios. Próximo. Déjame luchar por ti. Glorioso cuerpo dorado. Técnica de quema de oro. Mientras una luz dorada se dirigía directamente hacia el cielo se iluminó. Un aura extremadamente poderosa que excedía con creces la de todos los presentes emergió en el cuerpo del rey Jin. El rey Jin, que activó la técnica del oro ardiente, no desperdició nada. Apretó los puños y los agitó violentamente. Un aura Gen Jin aguda e invencible llegó hacia Ling Yun. El aura de Gen Jin era tan aguda que incluso el espacio aparecía con grietas aterradoras por donde pasaba. Al ver esto, un grigos dao inmediatamente bloqueó a Ling Yun y levantó la técnica de absorción de sellado. Pero bajo el poder del rey Jin quemando el noveno nivel de vida. El sellado del dao del fantasma hambriento la técnica de succión del sello duró solo un segundo antes de cortarse por la mitad. Sin embargo, este segundo también le permitió a Ling Yun evitar por poco este ataque extremadamente poderoso. Al ver al rey Jin que quería atacar de nuevo, Ling Yun no pudo evitar fruncir el ceño. Problema. En este estado, ni él ni Six-Pack Spine podían realizar este movimiento. Antes las cosas iban demasiado bien. También me hizo subestimar a estas personas extraordinarias del noveno nivel. Sin embargo. Aún así, hoy. Solo tú morirás. Yo, Ling Yun, dije. Ocho puertas del ninjutsu kagemon abiertas. Modo de partículas pesadas de cuatro colas. Mientras la vida de las cuatro colas ardía salvajemente en el cuerpo de Ling Yun. El cuerpo de Ling Yun mostró algunas características de las cuatro colas. Al mismo tiempo, las cuatro colas también se estiraron desde detrás del cuerpo de Ling Yun. Justo cuando el rey Jin estaba a punto de atacar con la segunda espada. Silbido. La figura de Ling Yun pareció teletransportarse y en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente al rey Jin a una velocidad extrema. Estallido. Ling Yun lanzó un puñetazo. El rey Jin, que estaba condensando la energía de Gen Jin, fue instantáneamente derribado por el golpe de Ling Yun y cayó pesadamente en la Academia Bing Min de abajo. El rey Jin, gravemente herido, de repente escupió una bocanada de sangre. Sintiendo la vida y la vitalidad desaparecer de su cuerpo. El rostro del rey Jin estaba lleno de horror. ¿Cómo, cómo es posible? ¿Por qué mi vida? Pero antes de que el rey Jin terminara de hablar, sonó la voz de Ling Yun. Nada es imposible. Cuando sonó la voz, la figura de Ling Yun apareció nuevamente frente al rey Jin. Lanzó algunos golpes rápidamente. El rey Jin fue instantáneamente aplastado más profundamente contra el suelo. Ling Yun detuvo sus movimientos sólo después de notar que el aliento vital del rey Jin desapareció. Sintió la energía vital restante de las cuatro colas. Ling Yun miró al rey Mu y al rey Plutón. Próximo. Es tu turno. Ver a Ling Yun con cuatro colas y una cara horrible como la de un demonio. Plutón y el rey Madera sintieron un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Tú, qué clase de monstruo eres? Al escuchar la pregunta de Plutón, Ling Yun dijo con indiferencia. Pronto lo sabrás. Diez minutos después. En las ruinas de la Academia Bing Min, Ling Yun cargó los cuerpos de Plutón y el rey de la madera y desapareció lentamente con Paine seis caminos hacia Plutón. Un día después, va a ser rey negro Marte. Ling Yun estiró su cuerpo. Me estoy volviendo cada vez más competente en la realización de los seis caminos del dolor. Pero. Ling Yun miró las nueve marionetas frente a él, cayendo en pensamientos profundos. ¿Deberían cambiar de nombre los seis caminos del dolor? No debería importar. Después de todo, como todos sabemos, hay cuatro de los tres héroes de la era Eisei, diecinueve de las diez grandes torturas de la dinastía Qing y un niño calabaza más entre los siete hermanos calabaza. Es razonable tener nueve de los seis caminos del dolor, ¿verdad? Y tres de ellos aún no han heredado las habilidades de los seis caminos. Aunque tienen los mismos bastones negros, sólo pueden ser considerados como miembros no pertenecientes al personal. ¿Debería luchar contra el rey celestial a continuación? ¿O debería luchar contra el rey de la medicina y su pandilla? A partir de los recuerdos de los siete reyes, Ling Yun ya tiene cierta comprensión del rey celestial. El rey celestial es la primera persona en superar el nivel ocho y convertirse en un trascendente de nivel nueve. Aunque los posteriores han luchado con él. Pero todos ellos fueron fácilmente repelidos por él. Su fuerza es insondable. Pero miró al fantasma del toro de ocho colas que su clon lo había derribado. Ling Yun sintió que debería poder intentarlo. Si no funciona, puede sacrificar las bestias de ocho y nueve colas al mismo tiempo y quemarlas al mismo tiempo, y activar el modo de partículas pesadas y apresurarse. Se apresuró a plantar árboles en el planeta azul. Si no puede apresurarse, simplemente puede darse la vuelta y huir. Luego, Ling Yun hizo arreglos para que los dos títeres de nivel ocho de Vilao y Lish Yao llevarán a Zhaoyuezi Xin, Lishi y la tía Lingzi para conducir la nave espacial de velocidad de la luz para abandonar primero el sistema solar. Y Ling Yun también tomó los siete seis caminos del dolor restantes para luchar contra el rey. Cuatro horas después, Ling Yun, que acababa de saquear el pequeño tesoro de Plutón, el rey de la madera y el rey del oro, también recibió buenas noticias. Felicitaciones al clon por usar la técnica del harén inverso para seducir, engañar y noquear a la solitaria e inocente chica alienígena que acababa de llegar. Felicitaciones al anfitrión por obtener 600 puntos de experiencia y recibir las recompensas de Kaguya Otsutsuki Chakra y Blood Stein et Yozumi Visakaryo. Ling Yun también se sorprendió cuando escuchó el mensaje del sistema. Este clon se está volviendo cada vez más inteligente. También nos vamos adentrando cada vez más en las 36 estratagemas. Incluso ha aprendido la estratagema de la belleza. Puede considerarse como una enseñanza verdadera cada vez más profunda, pero esta recompensa llega en el momento adecuado. Perfecto para el rey del cielo. Yozumi Visakaryo. A medida que el espacio frente a Ling Yun continuó plegándose, se abrió un canal espacial. Ling Yun y las siete figuras de Pine Six Pads también volaron directamente y llegaron al exterior del planeta azul. Fuera del planeta azul. El rey del cielo miró a Ling Yun, abrió lentamente los ojos cerrados y exhaló una luz fría aterradora. Ling Yun, vete. De lo contrario, no me culpes por ser grosero contigo. Al escuchar esto, Ling Yun también dijo con frialdad. ¿Qué pasa si digo que no? Dijo el rey del cielo con calma. Entonces solo puedes quedarte aquí. Ling Yun preguntó dubitativamente. ¿Estás tan seguro? ¿Por qué? Donde quiera que esté la estrella azul, soy invencible. Mientras sonaba la voz del rey del cielo, toda la estrella azul detrás de él parpadeó con la energía del rey del cielo. Ling Yun también se quedó atónito cuando notó el rápido aumento del poder del rey del cielo. No es de extrañar que estuviera tan seguro. Resulta que tú, viejo seis, eres el hijo de la suerte de estrella azul. Y un hijo maduro del destino. Maldita sea, si lo hubieras dicho antes. ¿No me habría dado la vuelta y me habría ido antes? Ling Yun dijo torpemente. Rey del cielo, creo que fui imprudente. ¿Qué tal si me retiro y termino esto hoy? Al ver a Ling Yun rendirse, el rey del cielo fue muy despiadado y dijo con frialdad. Aquellos que amenacen a estrella azul morirán. Al observar el devastador ataque del rey celestial, que parecía querer aniquilar a sus siete marionetas, a Ling Yun no le importó sentir ningún dolor. En un instante, utilizó todas las cartas de triunfo que podía utilizar. Ocho puertas del ninjutsu, puerta de la muerte, ábrelas. Modo sabio. Modo chakra rinegan. Nueve colas ardiendo. Ocho colas ardiendo. Modo de iones pesados. A medida que agregaba varios estados, Ling Yun también pateó con un poder aterrador. Sí, Kai. Cuando ambos chocaron entre sí, un choque de energía aterrador también estalló instantáneamente entre los dos. A medida que el shock se extendía, todo el planeta azul y las estrellas cercanas temblaban continuamente. Después del movimiento, el brillo de toda la estrella azul se atenuó un poco y la luz en el cuerpo de Ling Yun comenzó a parpadear. Rey, ¿vas a continuar? No es bueno para ninguno de los dos continuar. Sintiendo que su propia vida estaba desapareciendo y el impacto en estrella azul. El rey miró solemnemente a Ling Yun, cuya aura todavía era aterradora. Después de pensarlo un momento, el rey dijo. Debes prometer que abandonarás el sistema solar inmediatamente. No vuelvas nunca más. Mirando al rey, Ling Yun respondió con decisión. Bueno. Sin dudarlo, Wang Quan Visakalian abrió. Ling Yun desapareció inmediatamente con Pine Sixpads. Cuando Wang Quan Visakalian desapareció, las figuras de Ling Yun y Pine Sixpads también aparecieron en la nave espacial de velocidad de la luz que ya había abandonado el sistema solar. Justo después de regresar a la nave espacial, Ling Yun levantó todos los estados y se arrodilló débilmente. Soplo. Un chorro de sangre brotó y Ling Yun se sintió mejor. Afortunadamente, el chakra de Kaguya o Tsutsuki le salvó la vida. De lo contrario, esta vez habría muerto. Pero el rey del cielo es realmente bueno escondiéndose. Si no fuera por la aparición de este tramposo. Supongo que nadie sabría que el rey del cielo es hijo de la suerte hasta su muerte. Pero es el favorito de toda la civilización de la Estrella Azul. No es de extrañar que valore tanto a Blue Star. Esa es la raíz de su vida para hacerse más fuerte, ¿cómo no valorarla? Si no fuera por la preocupación por la pérdida de vidas y el impacto en el nacimiento de la conciencia de la Estrella Azul. Supongo que ni siquiera tendría oportunidad de correr. Parece que su plan de plantar árboles en Estrella Azul no podrá realizarse. Pero se han recopilado muchos recursos. También se han reunido los seis caminos del dolor. El objetivo está casi cumplido, así que vámonos. El hijo de la suerte debería mantenerse alejado de él. Luego de dar las órdenes finales al camino Shura y al camino humano, Lin Yun también fue llevado de regreso a la habitación por los otros seis caminos del dolor para recuperarse. Una semana después, Lin Yun abrió lentamente los ojos. Las heridas estaban casi curadas. Era hora de salir y echar un vistazo. Luego, Lin Yun salió lentamente de la habitación y llegó a la cabaña. Shura Dao, ¿hacia dónde navegamos ahora? Maestro, al frente de la ruta X-1032 del Imperio Meteoro. Tardará otros cinco meses en llegar al Imperio Meteoro. Pero, parece que nos hemos topado con algunos problemas. Al escuchar esto, Lin Yun inmediatamente compartió sus recuerdos a través del Ojo Samsara. Entendí lo que pasó. Lin Yun también quedó atónico. ¿Una tormenta estelar sin precedentes? La tormenta del campo estelar, un desastre cósmico que puede destruir un campo estelar entero. Incluso los seres superiores al nivel 9 no pueden sobrevivir en una tormenta del campo estelar. Al pensar en las dos piezas de información, Lin Yun también se sintió un poco sin palabras. ¿Están desafortunado? ¿Está sufriendo una mala racha de suerte? Pensando en aquel hombre, el Rey del Cielo. Lin Yun sintió que esto era posible. Rey Celestial. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y ustedes no tenían por qué molestarme. Entonces Lin Yun miró a Shura Road Human Road y preguntó. Camino Shura, camino humano. ¿Podemos cambiar la ruta interestelar? Sí. Pero si queremos evitar la tormenta del campo estelar, debemos utilizar la transmisión espacial de ultra larga distancia. Con esta tecnología no podemos determinar el lugar de aparición y existe el riesgo de perderse en el infinito cielo estrellado. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Perdido. Perder la dirección es lo más peligroso en la navegación interestelar. Si tienes la suerte de encontrar el mapa estelar que tenías después de perderte, la guía estelar correspondiente está bien. Si no lo encuentras, solo te queda esperar la muerte tranquilamente en una navegación sin fin y en la soledad. Al escuchar esto, Lin Yun continuó preguntando. ¿Qué tan seguro estás de poder atravesar la tormenta interestelar? De nada. Lin Yun esperaba esta respuesta. Incluso los seres superiores al nivel 9 no pueden sobrevivir. Él todavía quiere entrar a la fuerza, lo cual es realmente una locura. Tal vez perderse esté bien. Al fin y al cabo, no tiene otra opción. Entonces Lin Yun dio una orden. Cambiar la ruta. Evita la tormenta interestelar. Después de recibir la orden de Lin Yun, Shura Dao y Rengi Andao también controlaron rápidamente la nave espacial para prepararse para un salto espacial de super larga distancia. Mirando las líneas de colores que poco a poco surgían en la distancia. Lin Yun no pudo evitar sudar por Shura Dao y Rengi Andao. Esto es demasiado lento. Recordando el momento en que me encontré por primera vez con la nave espacial de Anlan, me persiguió como si estuviera jugando. Un salto espacial cada pocos segundos. Estoy tan envidioso. ¿Cuándo podré conducir una nave espacial de ese nivel? Observando como el tiempo en la pantalla corre cada vez más rápido. Finalmente, cuando faltaba media hora para llegar a la nave espacial de Lin Yun. Con los esfuerzos de Shura Dao, Rengi Andao y muchos robots, la nave espacial finalmente completó los preparativos. Maestro, el salto espacial de ultra larga distancia está listo. ¿Quieres empezarlo? Empieza. Mientras toda la nave espacial estalló en una luz deslumbrante, lentamente se formó un portal frente a la nave espacial. Y la nave espacial también estaba controlada por dos mecánicos de nivel 9. Lo hice overclockado y me apresuré a hacerlo. Cuando la nave espacial de Lin Yun desapareció, sólo 10 minutos después. La tormenta del campo de estrellas llegó al lugar donde estaba Lin Yun hace un momento. Destruye todo en la escena. Escapó con éxito del rango de tormenta del campo estelar. Lin Yun también dio un suspiro de alivio. Lin Yun no quería morir a menos que fuera necesario. Al observar el entorno desconocido que lo rodeaba, Lin Yun una vez más dio órdenes a Shura Dao y Rengi Andao. Calcula nuestra posición actual en el campo estelar. Sí, maestro. Shura Dao, Rengi Andao. Mientras las dos voces sonaban, una gran cantidad de datos continuó apareciendo en la pantalla frente a ellos. Media hora después. Mientras los datos desaparecían lentamente, Shura Dao respondió. Maestro, este es un campo estelar desconocido. No hay ningún registro en nuestro mapa estelar. Lin Yun miró el brazalete en su mano sin ninguna señal de red mágica y sólo pudo aceptar este asunto sin poder hacer nada. Parece que sólo puede probar suerte. Una semana de viaje interestelar. La nave espacial iba cada vez más lejos sin hacer ningún descubrimiento. No se encontraron navegantes. El clon del dedo dorado ayudó a Lin Yun a obtener las tres colas, las seis colas y otras habilidades. La segunda semana del viaje interestelar. Todavía no hay ningún descubrimiento. El clon del dedo dorado obtuvo las nueve colas y las ocho colas y otras habilidades. La tercera semana del viaje interestelar. Sus heridas han sanado. Lamentablemente, aún no hay ningún descubrimiento y su nave espacial sigue perdida. El poder divino del clon del dedo dorado obtiene una cola, dos colas, cinco colas y siete colas. Lin Yun finalmente reunió a las bestias de nueve colas y fusionó una de diez colas. La cuarta semana del viaje interestelar. Todavía perdido. El clon se actualizó exitosamente al nivel trece. La quinta semana del viaje interestelar. Lin Yun, ven a jugar Mahon. Tres faltan uno. Lin Yun miró el modelo de operación planetaria del sistema solar frente a él y se dio la vuelta. Entendido. Estaré allí enseguida. Luego, Lin Yun dividió innumerables clones y comenzó a estudiar el Rasengan de la pista estelar. Fui a jugar Mahon. Después de todo, no sé si puedo encontrar rastros de civilización. ¿Qué más hago si no juego Mahon? En este momento, incluso Lin Yun siente que no es tan libre y fácil como un clon. Cada día, puede viajar a través del mundo ninja de diferentes líneas temporales. Hacer todo tipo de cosas que quiera hacer. Envidiar. Pero justo cuando Lin Yun, Reiko Ayateki, Zishin y Lizzie estaban jugando Mahon. Un aviso del sistema llegó a sus oídos. El clon se encontró con el hijo de la suerte, Uchiha Yufen, y no pudo noquearlo por sorpresa, pero fue asesinado exitosamente por su ataque furtivo. El clon se encontró por primera vez con el hijo de la suerte, lo que desencadenó la actualización del sistema. Actualización del sistema. Maldición. El hijo de la suerte otra vez. ¿Se volvió a encontrar con ese colega? Justo cuando Lin Yun estaba pensando. La voz de Lizzie interrumpió el pensamiento de Lin Yun. Oye, hermano Lin, es tu turno de robar una carta. Ah, claro. Ya oji. Entonces Lin Yun dejó de lado temporalmente el asunto del clon, después de todo, ¿cómo puedes distraerte mientras juegas Mahon? Todo se discutirá después de jugar Mahon. Y el sistema necesita ser actualizado, y el clon también necesita esperar un periodo de enfriamiento de 10 días. Date tiempo para pensar sobre este asunto. Cuando estás perdido, ¿puede el tiempo considerarse tiempo? Es solo un número. Entonces Lin Yun echó un vistazo al juego de póker de Pine Sixpads que tenía a su lado. No está mal, interesante. Es una lástima que no juegue. Unas horas más tarde. El juego terminó, Lin Yun bostezó cansado y se estiró. Camino humano, ¿tienes algún otro descubrimiento? Maestro, no. Está bien, lo entiendo, es camino Shura, también puedes jugar camino humano. De vuelta en la habitación, Lin Yun también comenzó a revisar el sistema. Actualizando el sistema. O. Olvídalo, lo pensaré mañana o me iré a dormir. En un sueño. 1, 18 Aras, Tianu. Ganar. Al día siguiente, la actualización del sistema está completa. El sistema de eliminación se ha actualizado al sistema de cazadores. La recompensa por cazar es 5 veces la recompensa por knockout. Desbloquea la función de limpieza mundial. El clon caza al hijo de la suerte y recompensa 5 veces la recompensa básica 60 veces. Cada vez que el clon supere a 3 hijos de la suerte, se desbloqueará aleatoriamente un mundo vinculado. ¿Ese bastardo perturbó el sueño de los demás? No. Parece ser el sistema. Actualización del sistema, girando descontroladamente. Lin Yun, quien se recuperó repentinamente, también se sorprendió. Inmediatamente me desperté, me senté de la cama y comencé a revisar el sistema. Después de comprender el ataque del sistema, Lin Yun también pensó profundamente. Cazador. Parece bastante bueno. Después de todo, puedo matar a aquellos que pueden quedar inconscientes. ¿No es esto equivalente a un aumento de 5 veces en las recompensas de la nada? Y también está la caza del hijo de la suerte. La recompensa equivale a 300 veces el knockout normal y también puede desbloquear otros mundos vinculados. Habría que decirlo. El hijo de la suerte es valioso. Pero mi clon está cazando a esos hijos de la suerte que viajaron a través del tiempo en otros mundos. ¿Algún idiota vendrá a cazarme también? Lin Yun. No debería serlo. Sin embargo, la reencarnación y el sello maldito de Orochimaru pueden encontrar planetas con vida. Es hora de usarlo. Lin Yun. No, aprovecha este tiempo para estudiarlo y evolucionarlo. Unos días después. Oye, hermano Lin, ¿crees que no estaremos perdidos en el universo para siempre? Oh. Lin Yun, que estaba estudiando la mejora del sello maldito, se levantó impotente. Está bien, solo ve a practicar. No me molestes todo el tiempo, ¿de acuerdo? Dijo Lin Yun, frotando apenas la cabeza de Ayatsuki Kuri. Ayatsuki Kuri inclinó la cabeza y su rostro se hinchó de repente. Solo han pasado unos meses y ya he alcanzado el nivel 6. ¿Qué hay de malo en jugar un poco? Al escuchar lo que dijo Ayatsuki Kuri, Lin Yun se sintió un poco deprimido. El físico de Ayatsuki Kuri es realmente anormal. Después de embarcarse en la cultivación, cuanto mayor sea el cambio de personalidad, más fuertes serán los pensamientos malvados y más rápida será la velocidad de cultivación. Es normal, puede haber interferencias de la personalidad y es imposible practicar con toda tu fuerza. O incluso imposible de practicar en absoluto. Pero con el sello maldito que Lin Yun creó para él, es diferente. Con la ayuda del sello maldito, Ayatsuki Kuri puede mantener toda su fuerza en el cultivo de pensamientos malvados. En este caso, también se creó un monstruo con un progreso rápido. Pero está bien mejorar el cultivo rápidamente. ¿Cómo puede tu Sutra Shuan Shidin sin superar al mío en nivel de cultivo? Tengo innumerables clones para ayudar en el cultivo. Y tú, que estás perturbado por malos pensamientos, ¿cómo puedes tener la racionalidad para comprender la práctica? Pero el nivel de práctica de Ayatsuki Kuri parece haberse abierto. Promocionado muy rápido. Incluso superó a Zaoyue Zixin. Lin Yun miró su nivel actual de solo nivel 4. Suspiró impotente. Aunque ha aplastado a todos los jugadores de su misma edad en Blue Star. Lin Yun miró a Zaoyue Lizi. Esta definitivamente no es una semilla estrella azul, no cuenta. Aunque ha aplastado a todos los jugadores de su misma edad en Blue Star. Pero el progreso del cultivo de las artes marciales aún necesita mejorarse. Pero está bien. Afortunadamente soy un jugador tramposo. Incluso si ella es más malvada, no podrá alcanzarme. ¿Pero te atreves a presumir delante de mí? Um. Ven aquí, explícame el Sutra Xuanzi Dingsin. Zaoyue Lizi. No, es demasiado difícil enseñarle a la gente. Y lo aprendí inexplicablemente. No sé enseñar en absoluto. Lin Yun dijo con frialdad. No. Tienes que enseñarme aunque no sepas cómo hacerlo. ¿Quién te dijo que te exhibieras delante de mí? Clon de la sombra no. 81, deja que te enseñe el Sutra Xuanzi Dingsin. No, hermano Lin. Me equivoqué, no me atreveré a hacerlo de nuevo. Mirando a Ayatsuki Kuriko siendo arrastrada por el clon de sombra, Lin Yun sonrió. Deja que presumas. ¿Pero cuando podré encontrar a Shingin? Tormento. ¿O debería darme un Tsukuyomi limitado e ir al espacio de ilusión a jugar? Pero voy a jugar en secreto así. Es un poco malo, ¿no? Y justo cuando Lin Yun no pudo evitar darse un Tsukuyomi limitado, la voz de Ayatsuki Reiko sonó desde afuera. Es hora de que Lin Yun almuerce. Oh. Allá viene. Sin poder hacer nada, Lin Yun solo pudo renunciar temporalmente a su limitado plan de viaje a Tsukuyomi. Salió de la habitación. Luego vio una mesa con suntuosas comidas preparadas por Ayatsuki Reiko para ellos. Y Zahoyue Zixin, que yacía junto a la mesa con ojos sin vida. Desde Zahoyue, Reiko no tuvo nada que hacer más que enamorarse de la cocina. Ella se encontraba a menudo en ese estado. Comer es el mayor pasatiempo de Zahoyue Zixin. En el pasado, cuando había tiempo y espacio, Zahoyue Zixin dependía de la comida para aliviarse. Pero ahora. Zahoyue Zixin echó un vistazo a su cuerpo sucio. Muy incómodo. Aunque no hubo ninguna interferencia de pensamientos malvados, también perdió su única felicidad. Precisamente en ese momento, su madre le dio un golpe crítico. Me gusta cocinar todo tipo de comida. Mirando los ojos sin vida de Zahoyue Zixin, Lingyun también estaba un poco indefenso. Olvídalo. Te ayudo. Zahoyue Zixin levanta la cabeza. El patrón del ojo del samsara apareció en sus ojos. La ilusión se activó y Zahoyue Zixin entró instantáneamente en un mundo de ilusión lleno de todo tipo de comida. Viendo a Zahoyue Zixin desmayarse, Reiko Ayarteki también trajo el último plato. Mirando la mesa llena de platos, Reiko Ayarteki asintió con satisfacción. Lingyun, ¿dónde está Lizzy? Cuando se le preguntó, Lingyun dijo con calma. Ella está practicando duro, no la molestes. Satsuki Reiko estaba un poco confundida. ¿En serio? ¿Cuándo se volvió tan diligente? Lingyun dijo seriamente. En realidad. Ah, por cierto. Tía Lingzi, ¿has aprendido el banquete Manchuan que encontré para ti? Los ojos de Satsuki Reiko también brillaron con un deseo de desafío cuando mencionó el banquete Manchuan. Aunque todavía no, definitivamente trabajaré duro. Voy a estudiar y tratar de que puedas comer más comida deliciosa. Mirando a Satsuki Reiko, que estaba obsesionada con estudiar cocina y se había olvidado de sus cachorros. Lingyun también tomó los palillos y comenzó a disfrutarlo. Una hora después. Satsuki Lizzy, quien estaba desesperada por enseñar. Finalmente, con la buena capacidad de aprendizaje del clon de sombra, apenas completó su tarea. Tan pronto como salió, vio a Lingyun, quien sostenía su vientre y se afeitaba los dientes con una mirada satisfecha en su rostro. Al ver esta escena frente a ella, Satsuki Lizzy se sintió ansiosa al instante. Hermano Ling, ¿por qué no me llamas para cenar? Ah, lo olvidé. Atsuki Kuri. Estaba enojado, pero no sabía qué hacer. ¿Por qué no? Atsuki Kuri inmediatamente decidió desbloquear el sello. Jun, no puedo hacer nada para luchar. Pero no estoy seguro del otro estado. Cuando se abrió el sello, Lingyun también sintió un rastro de malicia abrumadora. Mirando a Atsuki Kuri quien se convirtió en la violenta Loli Hinks, Lingyun también quedó atónito. ¿No es solo una comida? Deja que la tía Lingzi te haga uno. ¿Es tan grave? Mirando a Atsuki Kuri que ya se había abalanzado sobre él y estaba listo para golpearlo. Lingyun extendió una mano. Cuatro cadenas aparecieron instantáneamente desde las profundidades del vacío, atrapando a Atsuki Kuri como si fuera una bola de masa. El sello universal. Cuando se reinició el sello, Atsuki Kuri también recuperó la cordura. Al verse colgado, Zao Yoelizi se suavizó instantáneamente. Hermano Ling, estaba equivocado. Justo ahora fui impulsivo. Mirando a Zao Yoelizi que parecía agraviada, Lingyun mostró una sonrisa diabólica y dibujó una tortuga en la cara de Zao Yoelizi. ¿Te atreves a atacarme? Reflexiona sobre ti mismo durante una hora. Y en este momento, la voz de Shura Dao de repente sonó desde la cabina. Maestro, de repente apareció una nave espacial delante. Escuchando una nave espacial, los ojos de Lingyun también se iluminaron. Por fin está aquí. Lingyun inmediatamente quitó las cadenas que ataban la ilusión de Zao Yoelizi y Zao Yoelixin. Vamos, quizás encontremos otras civilizaciones pronto. Mientras varias figuras corrían hacia la cabina. Lingyun preguntó. ¿Shura Dao, dónde está la ubicación del objetivo? Y Shura Dao también mostró la ubicación del objetivo frente a Lingyun. Al mirar la nave espacial familiar, Lingyun también se sorprendió un poco. ¡Qué coincidencia! De hecho la volvía a encontrar. Pero su llegada aquí, ¿significa que Zilin también está cerca? Es posible. Si es así, entonces debería acercarme para recopilar inteligencia. Shura Dao, alcanza esa nave espacial. Pero Shura Dao miró a Lingyun con vergüenza. Maestro, no podremos alcanzarlo. La tecnología de esa nave espacial es mucho superior a la nuestra. Incluso si los dos usamos la habilidad mecánica para poner la nave espacial en un estado por encima del límite, no funcionará. Lingyun dijo, sabiendo que realmente los estaba avergonzando. En ese caso, dame las coordenadas y déjamelo a mí. Obtenga las coordenadas específicas. Lingyun también llegó a la cima de la nave espacial a través de la virtualización del poder divino. Mirando a la distancia, Lingyun también usó toda su fuerza para activar Wan Kwan Virasaka. Cuando se formó un enorme canal espacial, la nave espacial voló instantáneamente hacia él y se acercó a la nave espacial de Anlan. En el espíritu oscuro. Anlan, que estaba sentado en una silla, apoyando las piernas en la consola y cerrando los ojos, de repente escuchó una alarma rápida. Alarma, alarma, se acerca una nave espacial desconocida de bajo nivel. ¿Nave espacial desconocida de bajo nivel? Anlan, que todavía estaba un poco confundido, dio órdenes sin siquiera abrir los ojos. Moshin, da una advertencia. Si la otra parte no se arrepiente, atácala en 10 segundos. Destruye a la otra parte directamente. Mientras Anlan daba órdenes. En la otra nave espacial, Lingyun también recibió una advertencia del espíritu oscuro. Escuchar la advertencia de la otra parte. Lingyun también le pidió inmediatamente a Shura Dao que enviara una solicitud de llamada a la otra parte. Espíritu oscuro. Maestro, la otra parte envió una solicitud de llamada. Parece que te conoce. Al oír esto, Anlan abrió los ojos de mala gana. Ey. Irritante. Entonces Anlan arregló un poco su apariencia y le dijo a Moshin. Moshin, responde la llamada. Si, maestro. Cuando se conectó la llamada, Lingyun, vestido con una túnica Xiao, apareció frente a Anlan. Mirando a Lingyun frente a él, Anlan también estaba un poco sorprendida. Es un nativo de bajo nivel. Lingyun. Al principio no entendía el lenguaje universal del universo, pero ahora lo he aprendido. ¿Está bien realmente que me regañes así delante de mí? Al mirar al silencioso Lingyun, Anlan también se dio cuenta de que había algo mal con sus palabras. Entonces Anlan tosió dos veces torpemente. ¿Eso nativo, quién, qué quieres de mí? Al escuchar esto, Lingyun todavía dijo respetuosamente que, después de todo, tenía algo que preguntarle. Señorita Anlan, mi nombre es Lingyun. Te estamos buscando esta vez porque estamos perdidos en el universo. ¿Puedes darme un mapa estelar cercano? Al escuchar esto, Anlan estuvo a punto de aceptar, pero cambió de opinión. Por supuesto, ¿pero por qué? Los mapas estelares son muy valiosos. ¿Cómo puedes dárselos a otros tan casualmente? Al ver a Anlan así, Lingyun comprendió de inmediato lo que quería hacer. No es más que querer volver a la última vez. Solo un partido conmigo. Pero no tengo miedo en absoluto, mi fuerza ha aumentado muchas veces en comparación con la última vez. Entonces, ¿qué tal si apostamos otra vez? Vamos a tener una pelea. Si gano, me das el mapa estelar. Si ganas, me das el mapa estelar y acepto una condición. Al escuchar las palabras de Lingyun, Zhao Yuezixin a su lado instantáneamente tiró de la esquina de la ropa de Lingyun y le recordó en voz baja. ¿Cómo podéis ofrecer esas condiciones? ¿Qué pasa si la otra parte no está de acuerdo? Pero Zhao Yuezixin quedó atónito al segundo siguiente. Estoy de acuerdo. Al escuchar esto, Zhao Yuezixin quedó un poco confundido por un momento. En este caso, incluso si usas el mapa estelar para pedirle a Lingyun que te ayude a hacer algo, Lingyun estará de acuerdo. ¿Pero por qué tienes que jugar? No entiendo. Y Lingyun también conoce el resultado en su corazón. A través del último contacto, Lingyun descubrió que la otra parte podría tener un gran interés en los juegos de azar. Y esta vez puede considerarse como una verificación de su conjetura. Entonces Ben. Luego ambos volaron desde sus respectivas naves espaciales. Los dos se conocieron. Anlan también le dijo a Lingyun con confianza. Después de la última vez, trabajé duro para practicar en reclusión durante un mes. Y he encontrado una manera de ser inmune a las ilusiones. Seguramente no podrás vencerme esta vez. Al escuchar esto, Lingyun no supo qué decir. ¿Practicar en reclusión durante un mes se considera un trabajo duro? Luego tengo que practicar con cien clones de sombra todos los días. ¿Eso no me convertiría en un esclavo del poder? ¿Pero qué pasa si el momento es diferente? Es mejor no decir demasiado. Para que no me menosprecien por ignorante. Pero si peleo contra ella, puedo probar el campo estelar Rasengan de red de línea de sangre que desarrollé imitando a Boruto. Mientras Lingyun cerraba el puño con su mano derecha. Fuerzas invisibles se arremolinaron alrededor de Lingyun, y finalmente una bola de luz azul oscuro se condensó en la mano de Lingyun. En la bola de luz había estrellas centelleantes y seguía fluyendo como un enorme campo de estrellas. Lingyun también miró a Anlan. ¿Empezamos? Al ver a Lingyun en otro estado, Anlan se lamió los labios y una pizca de emoción brilló en sus ojos. Interesante. Lo deseo. Cuando ambos llegaron a un entendimiento tácito. En un instante, ambos se convirtieron en dos corrientes de luz y chocaron rápidamente. Mientras el Rasengan de Lingyun chocaba con el arma de Anlan rápida y continuamente. Mientras los dos lados chocaban ferozmente. La fuerza de rotación invisible penetró gradualmente en el cuerpo de Anlan. A medida que la fuerza de rotación se acumuló y explotó. La figura de Anlan de repente entró en trance. Anlan, que estaba disfrutando de la pelea, notó esto y miró a Lingyun con algunas dudas. ¿Tú, qué me hiciste? Al escuchar esto, Lingyun también dijo. Es sólo un pequeño truco recientemente desarrollado. Es equivalente a darte un estado de autorotación semipermanente. Destruye tu sentido del equilibrio. ¿Cómo se siente? Anlan, no tan bueno. Sintiendo la sensación del mundo girando y el espacio retorciéndose ante sus ojos. Anlan se esforzó mucho para deshacerse de la influencia. Pero él sólo sentía que el mareo iba empeorando cada vez más. Buenos y sucios trucos. Pero este tipo también es un bastardo. ¿Tengo rencor contra ti? ¿Usaste una broma tan sucia conmigo? Al ver el buen efecto, Lingyun se puso en cuclillas junto a Anlan y le asomó la cabeza. ¿Puedes decirme cómo se siente? Esta es la primera vez que uso este truco. Piérdase. Bueno. Mirando a Lingyun parado a su lado y observando, Anlan estaba tan enojada que le picaban los dientes. Maldito bastardo. ¿Te atreves a tocarme la cabeza? Espera, practicaré duro cuando regrese, y la próxima vez te colgaré y te golpearé por un día. Entonces Anlan se esforzó por eliminar esta fuerza de rotación. Pero después de muchos intentos, Anlan todavía no podía deshacerse de este estado negativo. Dixi Anlan miró impotente hacia un espacio abierto a la derecha y dijo. Admito la derrota, tú me ayudas. Al escuchar esto, Lingyun, que estaba parado a la izquierda, no dudó e inmediatamente aplicó una fuerza de rotación opuesta, compensando la fuerza de rotación aplicada sobre él. Después de todo, todavía esperaba que le diera un mapa estelar. La fuerza de rotación aplicada en el cuerpo fue compensada. Anlan también se puso de pie rápidamente con su fuerte cuerpo. Mirando a Lingyun, Anlan no lo miró bien y se fue directamente. Al fin y al cabo, la pérdida no estaba clara. Él también estaba disgustado. ¿Quién puede estar de buen humor? Al ver que Anlan se alejaba, Lingyun tuvo que recordárselo. Oye. Anlan, no olvides mi mapa estelar. Al oír esto, Anlan lo ignoró. En lugar de eso, fue directamente a su nave espacial. Ver a Anlan así. Lingyun también entendió que la fuerza rotacional agregada por el Rasengan formado por los cambios en las propiedades de los siete atributos del chakra era muy efectiva. Pero aún no había utilizado su lado más fuerte. Ya sabes, también le añadió gravedad para imitar al planeta, lo que significa que puede dispararlo completamente como una bala. Añade fuerza de rotación al oponente de forma remota. Oh. También se devanó los sesos para luchar contra aquellos hijos del destino. Creo que el resultado debería ser mejor la próxima vez. Pero olvídalo, vuelve a mirar el mapa estelar primero. Regresa a su nave espacial. Shura Road ya recibió un mapa estelar enviado por Anlan. Después de enviar el mapa estelar, Anlan también condujo su espíritu oscuro y desapareció en un salto espacial. Pero a Lingyun esto no le importó. De todos modos, se ha obtenido el mapa estelar. Al comparar el mapa estelar, Lingyun también descubrió dónde estaba. 10.704 Campo Estelar en el extremo oeste del Imperio Meteoro. Aunque se ha desviado mucho de su propio objetivo de navegación. Pero todavía hay buenas noticias. Hay un intercambio cerca. Puede permitir que Lingyun y otros se establezcan temporalmente. Lingyun dio la orden de inmediato. Shura Road, en marcha. Mientras Shura Road y Regian Road estimulaban el motor al extremo. En un instante, la nave espacial salió disparada como un caballo desbocado. Pero aún así, a veces Lingyun incluso pensó que la velocidad no era suficiente y usó Wang Kuan Bi Liang Saka para aumentar su velocidad. Unos días después, en el Mundo Ninja, una espada voladora cubierta de poderosa energía pasó zumbando. El clon condujo Wang Kuan Bi Liang Saka, sosteniendo el Rasengan, y el campo de estrellas fue derrotado y huyó. Maldita sea. Esto es diferente del Sarutobi Hiruzen que recuerdo. ¿Qué versión del Mundo Ninja es esta? Esto es demasiado. El clon miró a la joven Mara que convocó miles de espadas voladoras en el cielo para formar un largo dragón de energía de espada. Después de lanzar rápidamente algunos Rasengan y Star Tracks para bloquearlo brevemente. El clon activó rápidamente a Kamui y desapareció. Pero pronto, la figura de la joven Mara apareció en el espacio Kamui. Al mirar a la joven Mara, que era un poco demasiado fuerte, el clon se sintió triste por primera vez debido a demasiada fuerza física. Aún quedan 30 puntos de fuerza física, aguanta. Felicitaciones al clon por encontrarse con el viajero del tiempo Sarutobi Hiruzen versión Shiuxian, fue perseguido por él durante un día y escapó por suerte. Experiencia más uno. Oh. Lin Yun no pudo evitar sostenerse la frente al mirar este mensaje. Me voy a la mañana. Maldita sea, el Shiuxian Sarutobi Hiruzen está fuera. ¿Cómo puedo jugar esto? De ninguna manera. La próxima vez no podremos atacar a estos niños del destino. Todavía tenemos que seguir tratando con Otsutsuki Kaguya, Uchiha Madara y otros personajes nativos del mundo de Naruto, y crecer. Pasó el tiempo. 11 horas después. Felicitaciones al clon por matar a Senju Asidama. Obtén más 2500 puntos de experiencia, obtén el cuerpo inmortal de Asidama, el ninjutsu elemento madera, la suerte en los juegos de azar de Senju Asidama. Al ver que todo estaba normal, Lin Yun asintió en silencio. Esto es correcto. Pero. Malditos viajeros del tiempo, hijos de la suerte. Espera hasta que mi clon alcance el nivel 100. Cuando obtenga innumerables talentos de clones, te garantizo que te venceré. Lin Yun miró los 23.000 puntos de experiencia que aún le faltaban para ascender al nivel 14 y murmuró en silencio. El nivel 15 debería poder obtener el talento de clon, ¿verdad? Tres días después. Lin Yun y su grupo observaron el planeta de vida que apareció frente a ellos. Hubo un destello de emoción en los ojos de todos. Finalmente, puedo tomarme un descanso. Mirando el planeta, Lin Yun ordenó a Shura. Adelante a toda velocidad. Cuando la nave espacial de Lin Yun se acercó, fue detenida por una pequeña aeronave. Las naves espaciales no registradas deben pagar 10.000 monedas estelares para ingresar al intercambio, que se utilizan para la tarifa de registro del Imperio de Meteoritos. Además, se deben pagar 5.000 monedas estrella como depósito. Cuando la nave espacial atraque, se deducirán 1.000 monedas estrella cada día. De lo contrario, a la nave espacial no se le permitirá ingresar a la central 10.987. Al escuchar esta regla, Lin Yun también miró impotente los seis caminos de Paine. ¿Quién de ustedes tiene monedas estrella? Al oír esto, ella patabló. Tenemos monedas estelares en nuestros anillos espaciales. Pero rara vez venimos al Imperio del Meteorito. No hay muchas monedas estrella. Mi anillo tiene 20.000 monedas estrella. Tian Dao. Mi anillo espacial tiene 10.300 monedas estelares. Shura Dao. A menudo compro más cosas, así que tengo 70.000 monedas estelares. Ren Dao. Punto 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 punto. Al escuchar esto, Lin Yun también encontró las tarjetas estelares utilizadas para guardar monedas estelares bajo su memoria compartida. Al ver estas siete tarjetas de estrellas, Lin Yun inmediatamente planeó pagar las monedas de estrellas. Pero en ese momento, Lin Yun de repente pensó en algo. ¿No tiene el espacio Wang Quanbi Liang Shaka? ¿No sería mejor aparcar la nave espacial allí directamente? Y no tienes que pagar. Lin Yun inmediatamente le ordenó a Shura Dao que le enviara un mensaje para que se fuera de inmediato. Luego condujo la nave espacial hacia el espacio desértico de Wang Quanbi Liang Shaka. Luego Lin Yun también sacó a todos de la nave espacial. Vuela directamente a la central 10.987. Pero pronto varias personas fueron detenidas nuevamente. Para ingresar al exchange 10.987, cada persona debe pagar una tarifa de entrada de 500 monedas estrella. Al escuchar esto, Lin Yun miró los seis caminos del dolor. Maestro, es verdad. Al escuchar la respuesta de Shura Dao, Lin Yun no tuvo más remedio que entregar una tarjeta estelar. Inesperadamente, todavía no pudo escapar al destino de pagar dinero. Maldita sea, realmente quiere dinero. Con la deducción de 5500 monedas estelares, Lin Yun y las otras 11 personas también fueron escaneadas y registradas. Al mismo tiempo, la pulsera de red mágica de Lin Yun también recibió un mensaje. Reglas de negociación en el mercado de valores 10.987. Ingresa al exchange 10.987. Lin Yun guió a todos a seguir el mapa adjunto a las reglas de comercio de intercambio 10.987. Primero fuimos a Hukai Merchants. Hukai Merchants fue establecido por las antiguas 100 razas de la Alianza de Civilización de las 10.000 Razas. Los comerciantes viajeros y el clan devorador de oro. El comerciante más grande del universo. Incluida la tarjeta estrella, que también fue creada y garantizada por ella. Y el propósito de Lin Yun al ir a Hukai Merchants era solicitar una tarjeta estrella propia. Aunque también puedes utilizar la tarjeta estrella de otra persona. Pero si sigues usando la tarjeta estrella de otra persona, es más fácil que te reconozcan como un criminal buscado y que los demás se muestren cautelosos. Para evitar algunos problemas menores durante el uso normal. Todavía tienes que solicitar una StarCard. Comerciantes de Hukai. Los mercaderes Hukai de la bolsa 10.987 son muy grandes, tan grandes como docenas de campos de fútbol, y extremadamente magníficos. Al observar el gran flujo de personas en el comercio, Lin Yun también llegó a una ventana de acuerdo con las instrucciones de las reglas de comercio de intercambio 10.987. Hola, quiero solicitar una tarjeta estrella. Hola, invitado, por favor pon tu mano aquí. Cuando la chica gato ingresó la información facial de Lin Yun, le dijo a Lin Yun. Hola invitado, esta es tu tarjeta estrella. Después de tomar la tarjeta estrella, Lin Yun y otros llegaron a la oficina de intercambio de recursos de Hukai Merchants. Mirando al tasador de tres ojos frente a él, Lin Yun sacó cinco anillos espaciales y se los entregó. Estos contenían algunos recursos inútiles clasificados por Lin Yun y los seis caminos de Paine. Y algunas pociones adicionales que Lin Yun le pidió a ella que refinara durante este periodo. Al ver los cinco anillos de almacenamiento entregados por Lin Yun, la gente del clan de los tres ojos vio tantos suministros y los tomaron como de costumbre y comenzaron a calcular. 10.000 gin de hierro de llama roja de metal de bajo nivel, 100.000 monedas estrella. 1.000 hierbas medicinales de bajo nivel, hierba espiritual de orquídea negra, 30.000 monedas estelares. Punto 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 punto. 1.000 robots logísticos de nivel 6, 130.000 monedas estrella. Punto 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 punto. 10 piezas de escamas de armadura mágica de llama azul, 10.000 monedas estelares. Una vez completados todos los cálculos, el tasador de tres ojos preguntó. ¿Quieres cambiar el anillo espacial por monedas estelares? Tus anillos espaciales tienen bastante espacio. Probablemente puedas canjearlo por 800.000 monedas estrella. Al escuchar esto, Lin Yun negó con la cabeza. No, todavía les doy algún uso. Al oír esto, el tasador de tres ojos dijo. En ese caso, el valor total de estos recursos es 8,35 millones de monedas estelares. ¿Tienes alguna duda? Lin Yun negó con la cabeza y le entregó su tarjeta estelar, que era similar a lo que Lin Yun y Pine Sixpads estimaron. Cuando el tasador de tres ojos sacó su tarjeta estrella y tocó la tarjeta estrella blanca de Lin Yun. La tarjeta estrella de Lin Yun también se volvió verde cuando se inyectaron las monedas estrella. Y apareció el número 835. En cuanto a por qué la carta estrella cambió así, fue porque el negocio Jukai dividió las monedas estrella en 5 niveles, de menor a mayor, para facilitar el cálculo. Son de color blanco, verde, azul, morado y rojo. El tipo de cambio entre monedas estrella es 1,10.000. Lin Yun tomó su tarjeta de estrella verde y se dio la vuelta. Dispuesto a llevarlos a echarles un buen vistazo en el intercambio. Li Zi, Zixin, tía Lin Zi. Te envié el manual de comercio. Si hay algún lugar que quieras visitar, por favor dímelo. Gracias, hermano Lin. Mirando a la emocionada Zao Yu e Li Zi, Lin Yun le tocó la cabeza. Entonces Lin Yun miró a Pine Liu Dao detrás de él, y un pensamiento brilló en sus ojos. ¿Por qué no darles unas vacaciones también? Después de todo, he inyectado almas en las personas. Aunque sean vacas y caballos, no se les puede utilizar así todo el tiempo. Deberían tener algún permiso. Les devolvió sus tarjetas estelares. Les dio más y más dinero y dejó 20.000 monedas estrella para cada persona. Lin Yun les dijo a varios 6 caminos del dolor. Bueno, te daré un día libre. Ve y diviértete. Al final, Lin Yun solo dejó dos de las primeras marionetas de nivel 8 que no fueron inyectadas con almas. Se fue con Ayatsuki Kuliko, Zixin y Reiko. Los 6 caminos del dolor se miraron y se separaron decisivamente el uno del otro. Después de todo, el maestro les ha dado unas vacaciones, así que deberían pasarlo bien, ¿verdad? No mucho después, los dos hermanos, el camino animal y el camino fantasma hambriento, llegaron al lugar romántico que a los dos hermanos más les gustaba visitar según el mapa. Aunque ahora se han convertido en marionetas, la experiencia es un poco más débil. Pero mientras tengan experiencia, todavía podrán jugar. Los pasatiempos no se pueden perder. Al ver venir a los dos bichos raros, la ovi del clan media serpiente también se acercó a saludarlos con entusiasmo. Señor, ¿qué tipo desea? La bestia Dao simplemente miró a su alrededor. Estaba profundamente atraído por esas chicas pequeñas y de piel clara del clan del espíritu del bosque. El sendero del fantasma hambriento se enamoró de una muchacha del clan del buey con dos cuernos en la cabeza. Al ver los ojos de los dos, la mitad serpiente la ovi también sonrió sabiamente. Entiendo a los invitados. La mitad serpiente la ovi gritó de inmediato. Bailin, la vaca salió a recibir a los invitados. Justo cuando el sendero de los animales y el sendero de los fantasmas hambrientos se estaban divirtiendo. Al otro lado, el camino del cielo, el camino del infierno y el títere del rey dorado también estaban bebiendo en una taberna. Pero justo cuando el sendero de los animales y el sendero de los fantasmas hambrientos se estaban divirtiendo. Obligado a compartir la visión. También hizo que el cuerpo del camino celestial se pusiera rígido instantáneamente. ¿Qué están haciendo esos dos bastardos? ¿No sabes que nuestra visión es compartida ahora? Y la bestia del rey del mar es una verdadera bestia. Él puede matar a una chica tan joven. Al escuchar esto, el rey de la madera del camino del infierno inconscientemente tomó el control de la conversación. No digas eso. Aunque parezcan pequeños, ya son adultos. Debes saber que los espíritus del bosque tienen una larga vida de 3.000 años. A juzgar por las formas de sus cuerpos, los dos que acompañan al camino de la bestia deben tener al menos 1.800 años. Para ser honesto, hace mucho tiempo que quería, susurrando. Camino celestial. Pero antes de que el pat y el títere del rey dorado pudieran observar por un rato, la visión compartida de varias personas se cortó. El títere rey dorado no pudo evitar exclamar. Es una lástima que el maestro lo haya cortado. El camino del infierno resonó. Así es. Estuve mirando durante mucho tiempo y pensé que al maestro también le gustaba espiar. Pero pronto el rey dorado y el camino del infierno vieron la mirada en el camino celestial que parecía apuñalar a alguien. El rey dorado tosió dos veces para disimular su vergüenza. Oye, ven a beber con la hermana del camino celestial. Bebe. Al mismo tiempo, Allende, Shurapad guardó su pulsera con desdén. HMPH. ¿Quieres que un deseo de tan bajo nivel como la lujuria me afecte? Solo tengo el camino mecánico en mi corazón. Shuradao miró a la asociación de mecánicos frente a él y entró con entusiasmo. Escuché que aquí se venden los últimos cursos de maestría en mecánica. No sé si es cierto. Tan pronto como Shuradao entró, se encontró con Rengian Dao, que tenía el mismo propósito que él. ¡Qué coincidencia! También estás aquí para el curso de maestría en mecánica, ¿verdad? ¿Qué tal si juntamos nuestro dinero? ¿Comprar material mecánico y estudiar juntos? Eso es lo que quise decir. Y acabo de solicitar unas subvenciones al máster. Doscientos mil monedas estelares. El maestro dijo que no es suficiente y pediré más. Siempre que sea por negocios. Con el mismo objetivo, ambos comenzaron inmediatamente a comprar con entusiasmo. Lin Yun, por otro lado, también estaba un poco avergonzado. Afortunadamente, afortunadamente, tengo un control asombroso. De lo contrario, si me pusiera de pie en ese lugar público, realmente estaría avergonzado frente a ellos en el futuro. Pero los reinos de los animales y de los fantasmas hambrientos son suficientes. En realidad fueron directamente a ese tipo de lugar. Si no fuera por el informe del sendero Shura, realmente no lo sabría. Pero al fin y al cabo es el hobby de otros y no puedo decir nada. Pero la próxima vez que les dé vacaciones, debo cortar el intercambio visual de antemano. Oye, el hermano Lin tiene cosas interesantes vendidas por extraterrestres. Quiero ir a ver. Ah, claro. Después de aliviar la vergüenza de casi ponerse de pie al ver la transmisión en vivo en la calle, Lin Yun lo siguió de inmediato. Esa chica del clan del espíritu del bosque es tan blanca. Maldición. Contaminado por el reino animal. Justo cuando Lin Yun estaba paseando con Ayatsuki Kuliko, Zixin y Linkzi. Afuera del exchange 10987. Una nave espacial también entró en la bolsa 10987. Cuando la nave espacial entró en el puerto espacial, una figura con una túnica negra también descendió de ella. Después de bajar de la nave espacial, la mano de la figura oculta bajo la túnica negra sostuvo el colgante en su muñeca y dijo en su corazón. Teiko, esta debería ser la última parada hacia las ruinas de esa civilización. La voz del colgante también sonó en su mente. Yilin, después de reponer los suministros necesarios aquí, puedes irte. Enterré esa reliquia de la civilización con mis propias manos. Recuerdo que había una nave espacial especial con un buen rendimiento. Es una lástima que al principio no me gustara. Ahora tengo que venir a buscarlo especialmente. Pero no hay otra manera. Si quieres ir al mar cósmico, necesitas una nave espacial que pueda alcanzar el punto más alto del universo, el cielo. Pero las naves espaciales ordinarias no pueden transportar tantos materiales energéticos. Solo esas naves espaciales especiales pueden satisfacer las necesidades. O puedes dominar la extremadamente fuerte ley espacial. Abre un espacio portátil que pueda almacenar muchos materiales. Al escuchar esto, Egilin dijo que comprendía la importancia de la nave espacial. Entonces Egilin de repente pensó en algo y preguntó. Esta vez, con la ayuda de la transmisión de luz, deshazte temporalmente del enredo de ese tipo. ¿Cuánto tiempo nos puede dar? Colgante D-Wan pensó por un momento y dijo. Aunque los medios que dejé atrás son bastante engañosos. Pero con la velocidad del espíritu oscuro, tomará como máximo un día. Tenemos que acelerar. Estos tipos del clan del espíritu oscuro son realmente inquietantes. Ese incidente ocurrió hace muchos años y todavía nos persiguen. Punto 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 punto. Mientras el colgante murmuraba, Egilin también caminó rápidamente hacia el comerciante Jukai. 10.987 Cambio. Hermano Lin, esto es interesante. Quiero criar uno. Al ver la expresión de Zahoyuelizi, aunque el comerciante alienígena no entendió el significado del idioma de la estrella azul. Pero inmediatamente lo explicó con entusiasmo utilizando el lenguaje universal del universo. Chica, tienes buen gusto. Esta bestia no es simple. Tiene seis orejas que pueden detectar peligros en un radio de 10.000 metros. Al criar a un niño tan pequeño, la seguridad del mismo está absolutamente garantizada. Y su precio también es muy barato, solo 150.000 monedas estrella. Al escuchar esto, Lin Yun miró al comerciante alienígena, luego al conejo de seis orejas, y un pensamiento brilló en sus ojos. Jefe, el conejo de seis orejas realmente vale el precio. Y si se cultiva bien, puede despertar otros talentos. Pero según usted, ¿no parece serlo? Aunque parecen iguales y sus habilidades son parecidas. Lin Yun agitó el brazalete en su mano e hizo un gesto hacia el comerciante alienígena. Al oír esto, el comerciante alienígena también se sintió un poco avergonzado. Originalmente, las dos personas parecían nativos extranjeros que nunca habían visto el mundo y querían usar la brecha de información para engañarlos una vez. Pero no esperaba que realmente leyeran cuidadosamente el manual de trading. Inútilmente, el comerciante alienígena solo pudo prepararse para sacar otra jaula. Al ver que estaba a punto de sacar el producto real, Lin Yun habló. No hace falta cambiarlo, simplemente compraremos este. Al escuchar las palabras de Lin Yun, el comerciante alienígena también se sorprendió un poco. ¿Estás seguro de que es inútil si el conejo mágico de seis orejas no está domesticado? Este es el resultado de los intentos de innumerables personas. Lin Yun sonrió con una leve sonrisa. Da la casualidad de que me gusta desafiar algunas cosas imposibles. ¿Trescientas monedas estrella, qué tal si compro una? Después de todo, es normal. No puedes venderlo en absoluto. El comerciante extranjero dudó por un momento y dijo. No, al menos quinientas monedas estrella. Cuatrocientas monedas estrella, no más. Al observar la determinación de Lin Yun, el comerciante alienígena apretó los dientes y dijo como si hubiera hecho un gran sacrificio. Está bien, tómalo. Al escuchar esto, Lin Yun controló la tarjeta estelar para pagar cuatrocientas monedas estelares al comerciante alienígena. Luego tomó la jaula del conejo mágico de seis orejas y la puso en los brazos de Zhao Yuelizi. ¡Cómpralo, vamos! Mirando al extraño conejo en la jaula en sus brazos, Zhao Yuelizi asintió con entusiasmo y siguió la espalda de Lin Yun. Después de que Lin Yun y los demás desaparecieron. El comerciante extranjero también mostró una sonrisa en su rostro y luego sacó una jaula idéntica del terciopelo detrás de él. Y el conejo en la jaula también lanzó una tenue luz roja en sus ojos. El conejo mágico de seis orejas no vale mucho, y solo cuesta treinta monedas estrella recolectarlo, además el costo de envío es de solo cien. Venderlo por cuatrocientas monedas estrella es una pequeña ganancia. Aunque no gané mucho dinero engañando a la gente, era un negocio que no se había abierto durante tres años y tuve que cambiarlo a la bolsa cuando se abrió. Además, el exchange ha tomado medidas enérgicas contra este tipo de cosas en los últimos años. Rara vez lo consigue. No está mal ganar unos cientos de monedas estrella vendiendo una. Allende. Después de dejar al comerciante de corazón negro, Zhaoyue Zixin también miró a Lingyun con cierta curiosidad. Lingyun, ¿de qué sirve comprar este feo conejo? ¿Quieres comer esa cabeza de conejo picante? Al escuchar esto, Zhaoyue Lizi pareció pensar en algo y al instante se enojó. Hermana, esta es mi mascota, no puedes comértela. Al escuchar esto, Zhaoyue Zixin también sonrió incómodamente. No, no. ¿Pero no estaba deliciosa la paloma de la última vez? ¡Uh, delicioso! Pero pronto, Zhaoyue Lizi reaccionó y miró fijamente a Zhaoyue Zixin. Al mirarlos a ambos, Lingyun miró a Zhaoyue Lizi, a quien no parecía importarle en absoluto, tocó el cabello de Zhaoyue Lizi y dijo. No lo compres para comer, lo crío especialmente para ti como mascota. Inmediatamente, Lingyun metió la mano en la jaula del conejo. Cuando el conejo mágico de seis orejas vio una mano entrando en la jaula del conejo, cambió su apariencia tranquila y corrió salvajemente. La mano que se abalanzó sobre Lingyun quería destrozar al intruso. ¿Pero cómo podría Lingyun darle esta oportunidad? Lingyun lo pellizcó con una mano y lo recogió. Al ver la irritabilidad en sus ojos, un patrón caleidoscópico apareció instantáneamente en los ojos de Lingyun. No seas un dios. Cuando se reescribió la voluntad del conejo mágico de seis orejas, instantáneamente quedó en silencio. Lingyun acarició al conejo mágico de seis orejas y lo puso en los brazos de Zhaoyue Lizi. Esta cosita sigue siendo un poco especial. Críalo bien. Tal vez en el futuro este conejo sea como dijo el empresario negro. Te será de gran ayuda en el futuro. Al escuchar esto, Zhaoyue Lizi también abrazó con entusiasmo al conejo mágico de seis orejas y lo acarició. Lo sé. Lo cuidaré bien. Oye, hermano Ling, ¿crees que mi conejo pueda despertar habilidades especiales? Creo que debería. Respondió Lingyun casualmente. Entonces, hermano Ling, ¿qué habilidades crees que puede despertar? Punto punto punto. Justo mientras charlaban y paseaban, de repente se oyó la voz de un joven. ¿Te atreves a robar cosas, ama de llaves, atrápalo? Al principio, Lingyun y sus amigos no se preocuparon mucho cuando escucharon que alguien robaba cosas. Pero pronto, Lingyun descubrió que algo andaba mal. Ellos. Parece que vienen por él. Pero cuando robó cosas. Al mirar a las personas que atacaron, Lingyun entrecerró los ojos e instantáneamente estalló con un impulso extremadamente poderoso para obligarlos a retroceder. Chicos, no debería tener nada que ver con ustedes, ¿verdad? Al escuchar esto, un niño pequeño con cabello azul y un patrón especial en su frente se puso de pie enojado y acusó a Lingyun. Tonterías, el brazalete de red mágica que tienes en la mano obviamente fue robado por ti. Recopilé materiales especialmente para ella y lo hice yo mismo. Nunca admitiré mi error. Al escuchar esto, Lingyun también quedó atónito. ¿Pulsera de red mágica? Lingyun miró la pulsera en su mano y preguntó. ¿Estás seguro que esto es tuyo? El niño dijo con confianza. Esto es lo que hice para ella, y el círculo interior está grabado con el patrón ancestral del clan del meteorito. El niño señaló las líneas que tenía en la frente mientras decía esto. Al escuchar esto, Lingyun también se quitó el brazalete y lo miró. Bajo la luz, en la pared interior de la pulsera, se grabó una línea muy similar a la de la frente del niño. Para ser honesto, Lingyun nunca había notado esta línea antes. Pero se confirmó que esta pulsera realmente estaba relacionada con el joven que tenía frente a él. Lingyun también pareció entender algo y explicó. Lo entendiste mal, esto me lo dio el propio Anlan. No lo robé. Por supuesto, si quieres llevártelo de vuelta, te lo daré. Al escuchar esto, el niño pareció incrédulo y le gritó a Lingyun. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo Anlan darte esto? Debes explicármelo claramente. Al oír esto, Lingyun también se sintió un poco indefenso. Este niño travieso no es razonable. Pero al final, Lingyun le contó todo en detalle. Después de todo, el patrón ancestral del clan del meteorito tiene una intersección con Anlan. Además, el ama de llaves a su lado, que nunca ha tomado medidas, no es inferior a Lingyun en fuerza. Todos estos problemas hacen que las cosas no sean sencillas. De lo contrario, si fuera otra persona, Lingyun lo habría recompensado con un trago de amaterasu y lo habría enviado al oeste. Después de escuchar la historia de Lingyun, el niño perdió su energía en un instante y siguió murmurando algo en su boca. Lan. ¿Realmente regalaste la pulsera de red mágica que hice para ella con tanto cuidado? Regáralo. Guau, me siento tan mal. Punto 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 punto. Mirando al pequeño niño que fue golpeado duramente y estaba un poco perdido. Lingyun rápidamente arrojó el brazalete de red mágica que Anlan le dio al mayordomo que estaba a su lado. Una pulsera de red mágica no vale mucho. Incluso si está hecho especialmente, Lingyun no puede usar sus funciones sin conocer el método. No vale la pena involucrarse en una pulsera de red mágica que no se puede usar. Si él se enoja contigo, definitivamente será algo problemático. Pero, entonces Lingyun miró al mayordomo y dijo. ¿Podemos irnos? El mayordomo miró a su joven amo, y tras ver que no reaccionaba, hizo un gesto con la mano para dejar paso a los demás sirvientes. Al ver que la otra parte lo dejó irse. Y Lingyun inmediatamente apartó a algunas personas de ese camino. Pero justo cuando Lingyun y sus amigos estaban a punto de irse por completo. El niño preguntó llorando. ¿Puedes contarme más sobre cómo me arrojó el brazalete? Oh. Mirando al pequeño niño que rogaba por su vida, Lingyun dijo la verdad. Simplemente me lo tiró. Después de decir eso, Lingyun desapareció rápidamente con las tres personas que se habían encontrado con Lizzie y dos marionetas. Y viendo las espaldas de Lingyun y los demás desaparecer, bloqueados por muchos sirvientes. El rostro del niño inmediatamente se calmó y mostró una madurez que no coincidía con su apariencia. Si no me equivoqué hace un momento, esa chica es del Clan Fuling. En ese caso. Si la controlo, mis posibilidades de tomar esa posición serán aún mayores. Después de todo, ese lugar. Al pensar en esto, los ojos del niño brillaron con una emoción incontrolable. Inmediatamente ordenó al mayordomo que estaba a su lado. Envía a los esclavos estelares a capturar a esa niña. Niña. Pero la acción debe realizarse en secreto, no hagan ruido. Al oír esto, el mayordomo respondió respetuosamente. Entendido, joven maestro. Después de dar la orden, el niño también levantó la mano para tomar el brazalete del mayordomo. Mirando la pulsera que le regaló su segundo hermano. El niño mostró una sonrisa astuta. Gracias a ti, segundo hermano. Aunque no encontró a Anlan y no contactó al Clan del Espíritu Oscuro. Pero este descubrimiento no es malo. Pensando en Ayatek y Kuliko, el niño no puede esperar para verla. Después de lo que pasó hace un momento. El deseo de Lin Yun y los demás de seguir comprando desapareció. Mirando a las pocas personas cuyo estado de ánimo se vio afectado, Lin Yun dijo. Detengámonos aquí hoy. ¿Qué tal si voy a comprar dos pulseras de red mágica y regreso? Bueno. Bueno. Vuelve, yo también quiero regresar y estudiar el banquete Manchuan. Al ver que todos estaban de acuerdo, Lin Yun también los condujo a Hukai Merchants. Después de todo, Hukai Merchants es más confiable para comprar cosas como la pulsera de red mágica. Cuando caminaron hacia las cercanías de los mercaderes de Hukai, Lin Yun vio una figura familiar frente a él. Pero pronto la figura vestida de negro desapareció por la esquina. Lin Yun, quien inmediatamente notó que algo andaba mal, activó rápidamente la habilidad de perspectiva del ojo de la reencarnación para mirar esa ubicación. Pero cuando Lin Yun miró a su alrededor, descubrió que la figura vestida de negro había desaparecido de forma extraña. Se había perdido. Oh. ¿Podría ser que mis ojos estuvieran borrosos? ¿Pero pueden el ojo del samsara y el ojo de la reencarnación también ser borrosos? Desafortunadamente, el hombre de túnica negra ha desaparecido y Lin Yun no puede investigar más, por lo que solo puede recordar esta cosa extraña en su corazón. Luego, Lin Yun llevó a algunas personas a Hukai Merchants para comprar la pulsera de red mágica. Al mismo tiempo, 10.987 puerto estrella de intercambio. E. Jilin, quien de repente fue teletransportado al puerto estelar mediante la técnica de transmisión de luz, estaba un poco confundido. ¿Qué le pasó a Diguan? Al oír esto, Pendant Diguan explicó. Acabo de ver la figura de la mujer espíritu oscuro. Tenemos que irnos rápido. Al oír esto, E. Jilin asintió. No es la primera vez que le pasa algo así. No hay ninguna duda al respecto. Cuando E. Jilin regresó a la nave espacial, Pendant Diguan también dio un suspiro de alivio. Pero pronto colgante Diguan también estaba un poco deprimido. Obviamente el junio estaba muerto, ¿por qué ese tipo no murió? Incluso si el universo inmortal es tan grande, elegí especialmente una ruta remota para ir. Es demasiado indignante encontrarlo por casualidad. Y su fuerza. Es un poco raro. Ni siquiera puedo ver a través de él. ¿Trajo algún tesoro escondido? Lin Yun, que no tenía idea de que había conocido a E. Jilin, estaba listo para regresar después de vender el brazalete de red mágica. Pero justo cuando llegó a la puerta, un anciano con una túnica gris con dos cuernos rotos en la cabeza les bloqueó el paso. Hola, invitado, mi jefe te invita. Al mirar a otro hombre fuerte que no era menos poderoso que él, Lin Yun frunció el ceño levemente. ¿Quién es tu jefe? Dijo el anciano de túnica gris con orgullo. En Jukai Merchant House, ¿quién más puede haber además del autoproclamado jefe aquí? ¿El clan de comerciantes viajeros? El anciano de túnica gris asintió. Eso es correcto. Al escuchar esto, Lin Yun también frunció el ceño, y se estimó que no podía esconderse. En este caso. Entonces tuvo que ir allí una vez. Entonces Lin Yun inmediatamente dio una orden a través de la conexión del ojo Samsara. Deje que Pine Six Pats embosque alrededor de Jukai Merchant House para proteger la seguridad de Zhaoyue Zixin, Lizzy y Lingzi. Vamos, iré contigo. Pero el anciano de túnica negra meneó la cabeza y dijo. Lo siento, mi jefe solo invitó a esta señora. Siguiendo la dirección del dedo del anciano vestido de gris, Lin Yun también miró a Zhaoyue Zixin, que sostenía el conejo mágico de seis orejas a su lado y parecía confundido. Al ver que todos lo miraban, Zhaoyue Zixin también se escondió inconscientemente detrás de Lin Yun. En este sentido, Lin Yun también estaba pensando en su propósito en su corazón. ¿Es por su padre o por el libro de artes marciales? Al ver las reacciones de varias personas, el anciano vestido de gris dijo de inmediato. No te preocupes, mi jefe no tiene otros pensamientos sobre esta señora. Solo quiero tener una charla sencilla con ella. Lo garantizo con la reputación del banco comercial Jukai. Naturalmente, Lin Yun no creyó lo que dijo el anciano vestido de gris y se negó en el acto. Olvídalo. Si tu jefe solo quiere que ella se vaya, entonces no hablemos de esto. Al escuchar la negativa de Lin Yun, los ojos del anciano vestido de gris brillaron con sorpresa. La reputación del banco comercial Jukai es conocida en todas las civilizaciones del universo. No funcionó hoy. Al ver que Lin Yun y los demás querían abrir la puerta, el anciano vestido de gris que recibió alguna noticia se quedó atónito por un momento e inmediatamente cambió sus palabras. Nuestro jefe dijo que podemos dejar que ustedes dos suban juntos para discutirlo en detalle. Espero que los invitados me hagan un favor. Al escuchar esto, Lin Yun lo pensó en su corazón. Parece que Lizi es realmente importante a los ojos de la otra parte. Se estima que si no lo conoce, no quedarán en buenos términos. Sin embargo, los seis caminos del dolor ya están en marcha. Él todavía tiene las diez colas. Si realmente se encuentra con problemas que no se pueden resolver, también puede luchar con los diez colas. En ese momento, solo necesita escapar. Hayataki Lizi, incluso si muere, puede resucitar. Solo espero que no se produzca el peor resultado. Pero todavía tengo que dejar una copia de seguridad. Cuando varias serpientes blancas emergieron de Lin Yun, fueron enviadas silenciosamente afuera por el camino de los animales. La serpiente blanca apareció afuera y el camino del animal también recibió la orden de Lin Yun. Ve al mercado de esclavos del intercambio para comprar varios esclavos humanos. Después de hacer todo esto, Lin Yun miró al anciano vestido de gris. Mayor, vámonos. Llévanos a conocer a tu jefe. Bajo el liderazgo del anciano vestido de gris, Lin Yun también llegó al piso superior de Jukai Merchants. Al llegar al piso superior, se pueden ver todo tipo de decoraciones deslumbrantes, como si fuera un palacio. Y en esta habitación extremadamente próspera. En el asiento más interior estaba sentada elegantemente una mujer lujosamente vestida, y sobre el asiento había en cuclillas un extraño pájaro de plumas blancas. Señorita, yo traje a la persona aquí. La mujer dijo a la ligera. Tío Xi, baja, quiero hablar con ellos a solas. Al escuchar esto, el anciano vestido de gris miró a Lin Yun con preocupación. Pero... Pero antes de que terminara de hablar, la mujer interrumpió al anciano vestido de gris. No te preocupes, Juk si está aquí. Está bien. Al escuchar las palabras de la mujer, el extraño pájaro de plumas blancas también emitió un sonido con confianza. Al escuchar esto, el anciano vestido de gris no pudo hacer más que salir caminando impotente. El anciano vestido de gris se fue, y la mujer señaló el asiento junto a él y le dijo a Lin Yun y los demás. Por favor, siéntate. Lin Yun y los demás se sentaron y la mujer sacó una pequeña calabaza de jade del anillo espacial con un movimiento de su mano. Ella golpeó suavemente la tetera que estaba a su lado. Algunos polvos que brillaban con estrellas cayeron en la tetera. Entonces hizo un gesto con la mano y tres chorros de líquido verde brotaron de la tetera y cayeron en tres tazas de té que habían sido preparadas hacía mucho tiempo. Después de hacer todo esto, la mujer habló, disculpe por molestarle en nuestro primer encuentro. Esta es una especialidad de Mulin Star. El líquido de madera Tianxin puede aumentar ligeramente la fuerza física de la persona que lo consume. Podría considerarse como pedirles a ambos que se disculpen. Entonces la mujer hizo un gesto y dos tazas de líquido de madera Tianxin cayeron junto a Lin Yun y Zhao Yuelizi. Al escuchar esto, Lin Yun también miró el líquido en la taza de té a su lado. Sin embargo, Han sintió la atracción del líquido de madera Tianxin hacia sí mismo. Dan Lin Yun no se movió a la ligera, sino que miró a la mujer y preguntó. No me gusta perder el tiempo. Vaya directo al grano. ¿Cuál es su propósito al buscarnos? Al ver a Lin Yun tan vigilante, la mujer también habló directamente. Mi nombre es Shang Yu, miembro de la rama del clan de los comerciantes viajeros. De hecho, me fijé en ti tan pronto como entraste en la casa mercantil de Hukai. Es solo que nunca ha habido una oportunidad adecuada. Si no hubieras conocido al noveno príncipe, habría querido esperar un poco más. Encuentra una oportunidad más adecuada para reunirte. Pero desafortunadamente conociste al noveno príncipe de la familia real. Para evitar que corrieras peligro, tuve que detenerte en la casa mercante Hukai. Al escuchar esto, Lin Yun frunció el ceño y miró a Shang Yu profundamente. Después de confirmar que la mente de Kagura estaba abierta, no detectó ninguna intención maliciosa en ella. Lin Yun, habló. ¿De qué niño estás hablando, el noveno príncipe de la familia imperial? ¿Qué es lo que le gusta de Lizi? Al escuchar esto, Shang Yu elogió. Elegante. El noveno príncipe realmente ha puesto sus miras en Ayatsuki Lizi. Porque Ayatsuki Lizi es del clan Fuling. El clan Fuling puede absorber el mal del mundo, por lo que también son la mejor herramienta para suprimir y eliminar al dios demonio del abismo. Deberías haberla visto practicando. Lin Yun asintió. De hecho lo he visto. Después de obtener la respuesta, Shang Yu continuó. De hecho, el clan Fuling no era así originalmente. Es solo que uno de sus antepasados quería salvar a los hermanos que conoció afuera. Expuso el talento racial que el clan Fuling había escondido durante muchos años. Se usó a sí mismo para sellar a un aterrador demonio del abismo. Debe haber un precio para sellar al demonio con sangre. Y su situación es una de ellas. Al oír esto, Shimura Yu frunció el ceño. Debido a este incidente, todo el clan Fuling fue atacado, ¿verdad? Shang Yu asintió. El poder del dios demonio del abismo es aterrador y es una catástrofe para toda civilización. Y el clan Fuling puede sellar la habilidad del dios demonio, por lo que es naturalmente atractivo. Y hay un punto aún más importante. El dios demonio está sellado en la sangre del clan Fuling. A medida que pase el tiempo, el poder del dios demonio se consumirá y se debilitará gradualmente. Este descubrimiento también vuelve locas a esas personas ambiciosas. Pero como enemigo de todas las razas del universo, el abismo. ¿Cómo puede una raza sellar a todos los muchos dioses demonio que tiene? Incluso si el clan Fuling es especial, todavía no puede hacerlo. Lin Yun concluyó. Entonces, ¿el clan Fuling se ha ido? Shang Yu asintió. Así es, a medida que aumentaba el número de demonios sellados. El temperamento originalmente gentil del clan Fuling también experimentó un gran cambio. Al mismo tiempo, también comenzaron a solicitar el sellado de otras razas y civilizaciones. Y debido a este rechazo, los gobernantes de otras civilizaciones comenzaron a pensar en otras cosas. Controla al clan Fuling. Si ustedes, el clan Fuling, no quieren ser sellados, entonces los controlaré para que los sellen. A partir de entonces, el clan Fuling comenzó a ser perseguido en secreto por varias civilizaciones. Pero debido a la influencia de los demonios sellados, el temperamento del clan Fuling se volvió violento y obstinado. Preferían morir antes que rendirse, lo que también provocó que su número disminuyera drásticamente. Hasta que toda la raza desapareció. Y el núcleo del imperio meteoro, meteoro, una vez selló a un demonio aterrador. Se dice que su sello ha comenzado a aflojarse. Creo que deberías entender el resultado. Al escuchar esto, Lin Yun miró a Shang Yu y dijo. Entonces, ¿crees que no es seguro que ella me siga y quieres protegerla? Shang Yu admitió generosamente y dijo. Así es. Mi clan de comerciantes viajeros y el clan devorador de oro son poderosos. No es ningún problema proteger a un miembro del clan Fuling. Pero la siguiente frase de Lin Yun también reveló directamente sus pensamientos. Pero al final. También la usarás para ayudarte a hacer cosas, ¿verdad? Al escuchar esto, Shang Ron admitió con franqueza. Sí, después de todo somos hombres de negocios. Los empresarios no hacen negocios con pérdidas. Pero. Respetaré los deseos de la señorita Lizzie. Y ofrecerle condiciones favorables. Al oír esto, Lin Yun sintió desdén en su corazón. Ja ja. ¿Respeto? Quizás en la primera etapa sea realmente respetuoso. Pero en una etapa posterior, probablemente no sea un secuestro moral. Lin Yun todavía entiende el principio de estar agradecido con los demás y ser bondadoso. Si ella está secuestrada moralmente por ti, es mejor para mí matarla directamente y revivirla directamente con la reencarnación del mundo impuro. Debes saber que Zao Yoé Zixin también es un clan Fuling. Pero después de su reencarnación, nadie la persiguió. Se puede ver que el cuerpo del mundo impuro no heredó la habilidad especial del clan Fuling para sellar al dios demonio. No la pudieron reconocer. Y con el cuerpo del mundo impuro, podría revivirlo cuando tuviera fuerza en el futuro. ¿No es esto mejor que ser controlado por ti y sellar constantemente al dios demonio y sufrir? Sella al dios demonio. Es evidente que no es algo bueno. De lo contrario, el clan Fuling no se habría escondido durante tantos años hasta que fueron expuestos por su propia gente. Lin Yun se negó directamente. Entonces no hay necesidad de hablar de eso. Ayatsuki Kuriko es mi amiga. No te lo puedo dar. Al ver la actitud de Lin Yun, Shang Yu también sonrió. Sé que eres una persona inteligente y yo también soy una persona inteligente. ¿Qué tal si somos más directos? Te daré 10 mil millones de monedas estelares y me la entregaré. Al escuchar esto, Lin Yun no pudo evitar sentirse un poco conmovido. Estos son 10 mil millones. Pero al ver que la gente a su lado estaba muy nerviosa, temía que Lin Yun aceptara abandonar a su Zao Yoelizi. Lin Yun todavía negó con la cabeza con calma. Lo siento, señorita Shang Yu, me niego. Al escuchar esto, Shang Yu no se enojó y volvió a aumentar el precio. 20 mil millones de monedas estrella. A los ojos de Shang Yu, no hay nada que no se pueda comprar con beneficios. Si así fuera, solo podría ser que los beneficios no fueran suficientes. Al ver que Lin Yun aún no estaba suelto, Shang Yu continuó aumentando el precio. Tesoros que valen 50 mil millones de monedas estelares. Podrás llevarte tesoros por valor de 50 mil millones de monedas estelares de la Cámara de Comercio de Hukai. Esta es ya una condición muy generosa. Lin Yun frotó la cabeza de Zao Yoelizi y dijo con firmeza. No es necesario seguir subiendo el precio. No estoy de acuerdo. Al percibir la actitud de Lin Yun, Shang Ron dijo de mala gana. Incluso si estoy dispuesto a darte algunos de los privilegios y protección de los comerciantes de Hukai. Debes saber que los comerciantes de Hukai rara vez dan esta cosa. Además, estás en la mira del noveno príncipe. No puedes proteger a este huérfano de Fuling. Lin Yun permaneció impasible ante esto. Sigo diciendo lo mismo. Me niego. Piénsalo como alguien a quien le gusta rechazar a los demás. Aunque este asunto sea muy beneficioso para él. Entonces Lin Yun tomó a Zao Yoelizi y se dio la vuelta. Pero Lin Yun fue detenido nuevamente por el anciano vestido de gris cuando apenas caminaba hacia la puerta. Mirando al anciano frente a él, Lin Yun miró a Shang Ron detrás de él y dijo. Parece que quieres forzar una venta. Y Shang Ron bebió tranquilamente un trago de líquido de madera Tianxing para calmar su estado de ánimo. Tío Xi, somos hombres de negocios. Dejadlos ir. Sin embargo, todavía tengo la sabiduría de Lin Yun. Realmente lo aprecio. Lo que acabo de decir es siempre válido. Si un día descubres que no puedes protegerla, puedes venir a mí. En cuanto a la información de contacto. Shang Ron señaló con calma la pulsera de red mágica. Al ver que el anciano vestido de gris frente a él se hacía a un lado, Lin Yun dejó una palabra y se alejó sin mirar atrás. Puede que te decepcione. Este día nunca sucederá. Al escuchar esto, Shang Yu simplemente sonrió levemente. Parece que no entiendes el poder del imperio meteoro. Lin Yun dijo con confianza sin mirar atrás. ¿Entonces entiendes mi poder? Cuando Lin Yun y Ayatsuki Kuri desaparecieron, el anciano vestido de gris también miró a Shang Yu. ¿Señorita, qué debemos hacer a continuación? Shang Yu pensó por un momento y dijo. Presta siempre atención a sus movimientos. En el momento crítico, podemos ofrecerles ayuda cuando están desesperados. Creo que Yunzi debería estar un poco inquieto después de escuchar la noticia. Al fin y al cabo, el atractivo de ese lugar es tan grande que incluso vuelve loca a la gente. Pero entonces Shang Yu se miró reflejado en el té y sacudió la cabeza inconscientemente. ¿Pero qué calificaciones tengo que decir sobre los demás? Yo también estoy persiguiendo en este camino. Y las cosas resultaron tal como Shang Yu esperaba. Afuera del Exchange 10 1987. Al escuchar el informe del mayordomo, el rostro del noveno príncipe Yunzi se oscureció en un instante. ¿Cómo podría ser tal coincidencia? Shang Yu, este tipo problemático, realmente apareció aquí. Si la otra parte interviene. Con la fuerza del banco comercial Hukai, es realmente difícil para mí luchar contra él. Yunzi al azar le dio órdenes al ama de llaves. Si Shang Yu interviene, retírate directamente. Si no. En cuanto la otra parte abandone el intercambio, actúe directamente. No le des a Shang Yu ninguna oportunidad de intervenir. Varias personas acaban de abandonar Hukai Merchants. Lin Yun entró directamente al modo sabio y abrió su percepción con toda su fuerza. Pronto Lin Yun también descubrió que había dos grupos de personas mirándolo en secreto. O más bien, estaban mirando a Ayatsuki Kuriko. Y Lin Yun estaba muy familiarizado con las auras de ambos grupos. Uno de ellos era el anciano vestido de gris. La otra era la ama de llaves del pequeño príncipe 9. Al notar algo inusual, Ayatsuki Zixin preguntó en voz baja. ¿Qué le pasó a Lin Yun? ¿Estás en algún problema? Al escuchar esto, Lin Yun miró a Ayatsuki Kuriko que lo seguía de cerca y usó directamente la ilusión Sharingan para contarle todo a Ayatsuki Zixin. Después de comprender toda la situación, Ayatsuki Zixin se enfureció instantáneamente, y su corazón se enfureció instantáneamente. Su madre y su hermana Kuriko eran la balanza invertida en su corazón que nunca podía tocar, algo que ella juró proteger. Ahora alguien se va a aprovechar de ellos. Ayatsuki Zixin dijo, reprimiendo su ira. Lin Yun, ¿qué vas a hacer? Al ver que Zoujoe Zixin aún podía controlar sus emociones, Lin Yun habló. Dale una dura lección y luego vete directamente. Luego Lin Yun se comunicó con los seis caminos del dolor a través del ojo del Samsara. ¿Ya fueron comprados todos los esclavos? El amo ha comprado un total de 300 esclavos de diversas razas. Entre ellos, a 20 esclavos humanos se les ha implantado el sello de maldición mejorado y se los ha colocado en el espacio de hielo para su refrigeración a través de Wan Kwan Birasaka. A los 280 esclavos restantes también se les han implantado el sello de maldición mejorado, la técnica de erradicación de la lengua y el sello universal interno. Y todos ellos han sido organizados, y se les han comprado billetes para otras civilizaciones y se les ha liberado. Después de confirmar que Pine Six Pads ha completado la tarea, Lin Yun también comenzó a sentir el entorno espacial circundante, como se esperaba. El espacio alrededor de la bolsa ha sido especialmente reforzado y bloqueado. Es imposible utilizar la habilidad de realizar saltos espaciales y teletransportación espacial. En circunstancias normales, incluso a un guerrero de noveno nivel que se especializa en el espacio le resultaría difícil romper el bloqueo espacial de sus subordinados. Pero desafortunadamente. Los 10 colas más el poder divino doble mejorado de los 6 caminos más los talentos del tiempo y el espacio que noquearon a Minato y Tobirama muchas veces igual el mismo, no está incluido en esta lista. Gawai. Poder divino. Apareció un vórtice y, en un instante, el espacio reforzado alrededor de Lin Yun se rompió en grietas. Técnica del dios del trueno volador. Mientras Lin Yun percibía las coordenadas dejadas en el espacio de atributos de Yomi Irasaka, varias personas acudieron instantáneamente al espacio de lava. Cuando llegaron al espacio de lava, varias personas cayeron frenéticamente. Yomi Irasaka comenzó de nuevo. Un portal apareció debajo de las pocas personas y llegaron nuevamente al espacio ácido. Lin Yun ya se había preparado para entrar al espacio ácido, buscando el camino Jade. Solo le tomó un segundo al Jade buscando el camino proteger a las pocas personas. Todos entraron nuevamente al espacio de supergravedad. Después de una corta estadía en el espacio de supergravedad, Lin Yun finalmente los condujo al espacio del desierto. Incluso si la otra parte pudiera rastrear su posición a través de las fluctuaciones espaciales, sería difícil. En cuanto al espacio de la bola inicial, Lin Yun nunca traería a nadie. El espacio de la bola inicial es el cuerpo principal de otros espacios. Si alguien que sabe cómo usar el poder del espacio ingresa, puede encontrar fácilmente los cinco espacios restantes a través de este espacio. Pero es difícil para otros espacios encontrar las coordenadas del espacio de la bola inicial a través de los cinco espacios restantes. P.E.D. Refiérase a Obito, quien aprovechó la apertura del portal de Kaguya para colarse en el espacio de la bola inicial para rescatar a Sasuke y llevó a algunas personas de regreso a la nave espacial. Lin Yun también liberó a todos los clones de sombra que dejó aquí. Mientras una gran cantidad de recuerdos se derramaban, Lin Yun cerró los ojos levemente para aliviar su presión mental. Después de unos segundos, cuando Lin Yun abrió los ojos, su aura alcanzó su punto máximo. A continuación, simplemente juega con ellos y deshazte de ellos directamente. Al ver a Lin Yun listo para salir a la aventura. Zao Yuelizi tiró débilmente de la ropa de Lin Yun. Jun, hermano Lin, ¿por qué no nos vamos? ¿Qué pasa si te pasa algo? Al escuchar esto, Lin Yun miró a la pequeña Zao Yuelizi y le tocó la cabeza. No te preocupes, no pasará nada. ¿Y te atreviste a coquetear con mi profesor de artes marciales? ¿Cómo no puedo darte una lección? Al escuchar esto, Zao Yuelizi, que sabía que no podía detener a Lin Yun, solo pudo darse por vencida. Bueno, lo sé, hermano Lin. Practicaré bien en el futuro y te contaré sobre las artes marciales. Al ver esto, la figura de Lin Yun también desapareció. Mundo exterior. Cuando Lin Yun y los demás desaparecieron, el mayordomo también quedó atónito por un momento. Escapado. El espacio aquí ha sido bloqueado, ¿entonces cómo corrieron? Pero ahora no es profundo en este momento. Pensando en la importancia del huérfano de Fuling para el noveno príncipe. La ama de llaves reflexionó un momento y habló. Ve y atrapa a la gente que vino con ellos. Sí, señor. Mientras los subordinados del noveno príncipe del imperio meteoro tomaron acción. Tan pronto como se completó la tarea, el reino animal y el reino de los fantasmas hambrientos más cercanos a ellos pronto fueron atacados. Mientras ambos bandos luchaban. Pronto los subordinados del noveno príncipe descubrieron un problema grave. Sus oponentes eran todos hombres fuertes de nivel 9. Y ellos eran sólo un grupo de esclavos estelares ordinarios. Personas modificadas genéticamente de nivel 8. Y las personas extraordinarias de nivel 8 y nivel 9 pelearon. El grupo de esclavos estelares se miró y tomó una decisión en un instante. Vi a dos esclavos estelares corriendo inmediatamente hacia el fantasma malvado. Y el fantasma maligno no se mostró complaciente, e instantáneamente una columna de hielo muy fría atravesó al oponente. Pero el esclavo estrella de repente se cubrió de líneas rojas, como un volcán que entró en erupción de repente. Estallido. Se escuchó una violenta explosión. Mirando las llamas ardientes frente a él. El sendero fantasma hambriento instantáneamente levantó el sello para bloquear el camino animal. A medida que el enorme impacto energético se disipó. El sendero fantasma hambriento y el sendero animal, que reconocieron las identidades de estos tipos, también se sorprendieron. Esclavos estelares. La familia real del imperio meteoro. Problema. Los esclavos estelares son armas biológicas desarrolladas especialmente por la familia real del imperio meteorito. Sin miedo ni emociones, nacieron únicamente para ejecutar las órdenes de la familia real del imperio meteorito. La fuerza de los esclavos estelares ordinarios es de nivel 8, y los individuos excelentes son de nivel 9. Los esclavos estelares ordinarios tienen bombas estelares implantadas en sus cuerpos, que pueden amenazar a los hombres fuertes de nivel 9. Es el poder más comúnmente utilizado en manos de la familia real del imperio meteorito. También es el poder más conocido. El camino humano y el camino animal enviaron inmediatamente esta información. Tras recibir la noticia, los otros seis caminos del dolor entraron inmediatamente en alerta. Evite ser golpeado por la explosión de estrellas. Cuando la batalla entre los dos bandos realmente comenzó, el mayordomo recibió inmediatamente información sobre los seis caminos de Paine. Al escuchar esta información, el mayordomo también quedó atónito. Siete maestros de nivel 9. El rostro del mayordomo se hundió inmediatamente. Luego, el mayordomo hizo clic en la pulsera de red mágica para comunicarse con el noveno príncipe Yunzi. Maestro, la otra parte tiene cierta fuerza. Las siete personas vestidas con túnicas negras son personas extraordinarias de nivel 9, dos de las cuales son mecánicos, tres guerreros estelares azules, un usuario de habilidad de hielo y un usuario de habilidad de oro. Solicitud para obtener autoridad de esclavo estelar de nivel superior. Al escuchar esto, el noveno príncipe Yunzi reflexionó por un momento y dijo, Espíritu meteórico no. 9. Otorga a Butler Moe el más alto nivel de autoridad de esclavo estelar. Después de dar la orden, Yunzi puso sus manos debajo de su barbilla y cayó en pensamientos profundos. Estrella azul, siete maestros de nivel 9. Un poco de fuerza. No es sencillo. Pero eso es todo. Mueve tus dedos y podrás aplastarlos fácilmente. Después de obtener la autoridad, Butler Moe también sacó un instrumento especial para operarlo. A medida que las órdenes se emitían una tras otra, fuera de la bolsa 10.987. Una nave espacial estacionada cerca del planeta, la escotilla inferior se abrió. Diez pequeños aviones salieron volando rápidamente, convirtiéndose en meteoritos y volando hacia la bolsa 10.987. Unos minutos más tarde, cuando las 10 aeronaves pequeñas cayeron al suelo, 10 esclavos estelares con caras frías como robots aparecieron de ellas. Después de aterrizar, varios esclavos estelares no dudaron en correr a sus respectivos campos de batalla según el acuerdo. Cuando los 10 esclavos estelares del noveno nivel llegaron al campo de batalla, la presión sobre Pine Sixpads aumentó repentinamente. En apenas unos minutos, al títere del rey dorado le volaron un brazo y su fuerza disminuyó seriamente. Viendo esta escena, Lin Yun, que estaba escondido en la oscuridad, decidió ayudar a Pine Sixpads de forma oculta. Mientras la conciencia de Lin Yun descendía por el camino animal, Susanoo se condensó instantáneamente y cortó dos esclavos estelares de noveno nivel. Después de hacer todo esto, Lin Yun usó los cuerpos del camino animal, el camino celestial y el camino asura para ejercer poder divino al mismo tiempo. Mientras el vórtice de poder divino desgarraba el espacio reforzado que lo rodeaba, el camino animal instantáneamente golpeó el suelo con ambas manos. Técnica de invocación espiritual. Cuando los 5 humos se disiparon, todos los Pines fueron convocados instantáneamente a la ubicación del camino animal. La operación de Lin Yun también revirtió la situación instantáneamente. Los originalmente asediados Pine Sixpads se convirtieron instantáneamente en un enfrentamiento de 7 contra 2 más un grupo de soldados diversos. Después de hacer todo esto, Lin Yun dejó una frase en su conciencia. Lucha bien, no sobreestimes el consumo de energía. Resuélvelos rápidamente. Después de recibir el pedido, Pine Sixpads ya no tuvo ninguna preocupación. Aprovecha el cielo. El sendero del cielo utilizó el poder del ojo del Samsara por primera vez. En un instante, innumerables esclavos estelares de nivel 8 se vieron obligados a ser succionados hacia el camino celestial. Y el camino Asura, el camino humano, el camino animal y el camino del fantasma hambriento también aprovecharon la oportunidad para condensar palos negros para perforar los cuerpos de los esclavos estelares. Como se activó el efecto de sellado del palo negro. La bomba estelar en el cuerpo del esclavo estelar se rompió directamente y no se pudo usar. Viendo el notable efecto del palo negro. Un toque de emoción brilló en los ojos de los seis caminos de Pine. Después de limpiar el pez pequeño, los seis caminos de Pine también miraron a los dos esclavos estelares de noveno nivel que estaban parados en la distancia y no avanzaron fácilmente, revelando una sonrisa cruel. Ahora nos toca a nosotros asediarte. Vi el camino celestial y el camino del fantasma hambriento corriendo hacia los dos esclavos estelares. El camino Shura restante, el camino humano y la bestia siguieron silenciosamente a los dos esclavos estelares de noveno nivel. Cinco minutos después. Con la cooperación tácita de los seis caminos de Pine con más gente y ataques furtivos por la espalda. Los dos esclavos estelares de nueve niveles pronto fueron clavados al suelo por los seis caminos de Pine con palos negros. En ese momento, las marionetas del rey de oro reparadas también reaparecieron. Al observar los resultados de la batalla de varias personas, el títere del rey de oro elogió. Bien hecho. Dijo Tian Dao. Esto no ha terminado todavía. Se avecinan más problemas. Mirando las ocho sombras negras que aparecieron rápidamente en la distancia, el títere del rey dorado asintió con la cabeza. Y Shura Dao también lo recordó. Compartir nuestra visión es un tema, presta atención a la coordinación mutua entre capacidades. Entendido. No defraudaré al maestro. Otros dolores seis caminos respondieron uno tras otro. Entonces vete. A por todas. Espada de hielo extrema. Técnica de invocación espiritual perro infernal de tres cabezas. Ataque Shura. Estrella que sacude la tierra. Punto 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 punto. Mientras tanto, una feroz batalla estalló en el lado de Pine Six Packs. En la oscuridad, Lin Yun también encontró silenciosamente al mayordomo del noveno príncipe. Mirando la figura frente a él, Lin Yun lanzó directamente un ataque sorpresa contra él. Explosión de renacimiento de la rueda plateada. El tornado blanco causado por la rápida rotación del Buscando Dao Jade atacó a Estreward Mo como un desastre natural. Sintiendo la amenaza fatal, Butler Mo activó el dispositivo de escudo de energía que llevaba consigo sin ningún movimiento adicional. Cuando el dispositivo se activó, un tubo de luz transparente de color azul claro lo envolvió instantáneamente. Mirando el escudo de energía que continuaba produciendo grietas bajo el ataque de la explosión de transformación de la rueda plateada. El rostro de Butler Mo se hundió levemente. Con este tipo de poder, él es al menos un hombre fuerte de noveno nivel de nivel medio, o incluso más fuerte. Un poco problemático. Pero solo un poco. Butler Mo se tocó el cuerpo suavemente. Con una serie de ligeros sonidos mecánicos. Vi que su uniforme de mayordomo se transformó en un uniforme de combate. El mayordomo Momo vio su cuerpo brevemente y miró a Lin Yun. Hace mucho tiempo que no peleo. No sé si mis fuerzas han disminuido. Vi a Butler Mo patear levemente y su figura se precipitó hacia Lin Yun como una bala de cañón. Viendo la figura de Butler Mo. Lin Yun no tenía miedo en absoluto y activó directamente el poder de las diez colas en su cuerpo. Cuando el poder de las diez colas llenó su cuerpo, cuernos de hueso blanco crecieron en la cabeza de Lin Yun, y su cuerpo rápidamente se volvió blanco y se cubrió con seis túnicas exteriores, entrando en la forma Otsutsuki. Lin Yun inmediatamente movilizó la energía de su cuerpo y se mordió la boca. Técnica inmortal liberación de rayo colmillo de rayo. Un rayo de luz fue tan silencioso como un meteorito y se dirigió instantáneamente hacia Butler Mo. Al mirar la luz azul borrosa en sus ojos, Butler Mo se sorprendió. Un ataque a la velocidad de la luz. Y con la distancia actual entre ambos. Él. No se puede esquivar. No había manera, Butler Mo apenas podía bloquear sus brazos frente a su cabeza. Mientras el relámpago brillaba, vi que el traje de batalla de Butler Mo en su pecho estaba dañado, revelando la carne quemada y negra y ensangrentada debajo de su ropa. Sintiendo el poder de este ataque, el rostro de Butler Mo se hundió por completo. Un ataque a la velocidad de la luz, y con apenas un toque de precursor. Es un poco difícil tratar con esto. Pero también tengo mi carta del triunfo. Modo de máxima potencia. Arcos azules destellaron en el traje de batalla de Butler Mo. Y con la aparición de estos arcos azules, la velocidad de Butler Mo aumentó docenas de veces en un instante. Inumerables imágenes residuales aparecieron y atacaron a Lingyun. Mirando a Butler Mo que atacó de nuevo. Lingyun sostuvo el cetro de Jade de la búsqueda del Dao en su mano y pensó para sí mismo. Él es muy fuerte y es del mismo tipo que Shisui. Cuando te encuentras con alguien que es débil y no puede reaccionar a tu velocidad, solo puedes matarlo sin piedad. Pero es una lástima. Resulta que mis ojos te contienen perfectamente. Tumba de la rueda Vianyu. Cuando aparecieron cuatro sombras invisibles, inmediatamente formaron una formación defensiva alrededor de Lingyun. Y esas sombras extremadamente difíciles de detectar. Inesperadamente, empezaron a aparecer fuerzas rotatorias invisibles. Este es el resultado de la investigación y el desarrollo de Lingyun en los últimos días. Dado que el propio Lingyun no puede ocultar el dominio estelar Rasengan. ¿Por qué no dejar que alguien que no pueda ser observado lo use? Y el éxito fue notable. La sombra de la tumba de la rueda Vianyu utilizó con éxito la versión oculta Rasengan Dominio Estelar bajo la investigación continua de Lingyun. Mirando a Lingyun, que no hizo ningún movimiento y esperó en silencio su ataque. Butler Mo también tuvo un mal presentimiento en su corazón. Pero la flecha estaba en la cuerda y había que dispararla. Al final, Butler Mo movilizó la energía de su cuerpo y giró su mano derecha para lanzar su ataque más fuerte a Lingyun. Garra alienígena. Butler Mo lo agitó y un sinúmero de imágenes residuales también levantaron sus manos para atacar a Lingyun. Y justo cuando innumerables ataques estaban a una fracción de distancia de golpear a Lingyun, el fantasma de la garra colapsó instantáneamente. ¿Qué está sucediendo? Butler Mo quedó atónito por un momento cuando se dio cuenta de que su ataque se dispersó de repente. Pero al segundo siguiente, Butler Mo entendió todo. Vi una sombra de la tumba de la rueda, sosteniendo el Rasengan Dominio Estelar e imprimiéndolo con fuerza en Butler Mo. Estallido. Bajo esta enorme fuerza, Butler Mo apenas resistió el golpe con su traje de batalla. Sintiendo las figuras indetectables a su alrededor, Butler Mo pensó para sí mismo. ¡Qué raro! ¿Qué tipo de habilidad es esta? Después de exponer la tumba de la rueda Prisión Fronteriza, Lingyun no tenía la intención de darle a Butler Mo la oportunidad de pensar. Controlando las sombras invisibles de las cuatro tumbas de las ruedas Prisiones Fronterizas, Lingyun reingresó al cuerpo de Lingyun para reponer energía. Varias sombras de Welton Border Prison se precipitaron inmediatamente hacia Butler Mo, sintiendo la inquietud que viene de su mente. Sin dudarlo, Butler Mo sacó una aguja y se la clavó en el cuello. Es hora de que sea leal al noveno príncipe. La poción escarlata acababa de ser inyectada. Butler Mo fue golpeado una vez más por las cuatro sombras de Welton Border Prison con Rasengan Starfield. ¡Plaz! Butler Mo, que salió volando, rodó en la distancia hasta chocar contra una pared de aleación especial y se vio obligado a detenerse. A lo lejos, el anciano vestido de gris de los mercaderes de Jukai ya había llegado cerca. Miró la poción inyectada por Butler Mo y pensó profundamente. La primera generación de poción demoníaca. ¿El imperio del meteoro también ha comenzado a estudiar en secreto al demonio del abismo? No sé cuántas civilizaciones han sido destruidas por estudiar el abismo. ¿Quieres obtener su poder y ser destruido? Incluso si puedes conseguir vida infinita y poder poderoso. Pero. ¿Tienes realmente la capacidad de comprenderlo? Tienes que saberlo. Cuando codicias el abismo, el abismo también te codicia a ti. Pero frente al monstruo demonizado. Supongo que este niño ya no lo soporta más. Tienes que estar preparado para actuar. Espero que después de este tiempo, puedas reconocer tu propia debilidad y acceder a la petición de la dama. Y Lin Yun naturalmente notó los cambios en Butler Mo. A los ojos de la reencarnación, Butler Mo continuó reparando sus heridas y evolucionando y volviéndose más fuerte bajo una fuerza especial. Al ver esto, Lin Yun no dudó. Poder divino. Cuando el espacio se retorció, la cabeza de Butler Mo se destrozó en un instante. Pero al segundo siguiente, otra cabeza creció de la cabeza rota. Inmortalidad. Entonces Lin Yun lanzó nuevamente el poder divino, queriendo destrozar a Butler Mo en pedazos. Butler Mo, que percibió el peligro, desapareció instantáneamente. Evitó el ataque de poder divino. Mirando a Butler Mo que todavía estaba en un estado evolutivo especial. Los ojos de Lin Yun eran feroces. Si puedes evitar el poder divino, no creo que puedas evitar esto. Estrella que sacude la tierra. Cuando Lin Yun usó toda su fuerza para activar el poder de los ojos de la reencarnación, Butler Mo fue instantáneamente envuelto en la gravedad y sellado en el aire por innumerables rocas. A través del ojo de la reencarnación, se fijó en el mayordomo Mo, que estaba prisionero en el interior. Una capa de energía verde se encendió en el cuerpo de Lin Yun. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. Una luz dorada penetró el cielo. El planeta que acababa de condensar se recibió un disparo y explotó nuevamente por Lin Yun. Cuando se escuchó la enorme explosión, cayeron innumerables escombros. El ama de llaves Mo también desapareció por completo y se convirtió en cenizas. Mirando al ama de llaves Mo que estaba completamente resuelta, Lin Yun resopló fríamente. ¿Fuerte capacidad de recuperación? No te dejaré ni sangre ni carne. Veamos qué puedes utilizar para recuperarte. Y el anciano vestido de gris que observaba la escena desde la distancia también se quedó en silencio. Este tipo de poder. Incluso esos emperadores apenas pueden luchar, ¿verdad? Escabullirse. De lo contrario, el melón se lo comerá solo. Pero en este momento. La figura que menos quería ver apareció de repente frente a él. Oye, ¿a dónde vas, mayor? Cuando apareció Lin Yun, los seis caminos de Paine que ya se habían ocupado de todos los esclavos estelares también llegaron. Mirando a las estrellas asesinas con túnicas negras y uniformes de nupes rojas, exudando sangre escarlata frente a él. El anciano vestido de gris ya no tenía la arrogancia que tenía en Jukai Merchants. Se secó en silencio el sudor frío de la frente. No es que él estuviera orgulloso de sí mismo, sino que la otra parte era demasiado escandalosa. Está bien para un grupo de nivel 9, pero también hay un joven pervertido que está tocando vagamente el umbral del emperador de décimo nivel. Uh, creo que no hay nada para mí aquí. Voy a volver a Jukai Merchants para tomar el té. Pero esta vez lo prometo. Vine con buenas intenciones. Justo ahora estaba listo para salvarte. Pero... Pero no esperaba resolverlo. En realidad... Lin Yun tomó el control de la conversación. Al oír esto, el anciano vestido de gris asintió levemente. Lin Yun parecía cobarde y dijo con voz profunda. No tienes ninguna hostilidad hacia mí y no quiero hacerte daño. Vuelve y dile a Shang Yu que no es fácil meterse conmigo. Si descubro que Lizzy, la información se filtró de tus comerciantes Jukai. Seguro que volveré a buscarte. Después de decir eso, Lin Yun y Pain el Yudaomen desaparecieron. Mirando la espalda de Lin Yun, el anciano vestido de gris suspiró. Pensé que era simplemente un nativo común y corriente. No esperaba que este nativo tuviera un poco de fuerza. Y un poco de arrogancia. Pero quien le dio el capital para ser arrogante. Si hubiera sido tan joven en ese entonces, podría haber alcanzado el umbral del nivel de emperador. Soy aún más arrogante que él. Olvídalo, informemos este asunto a la dama primero. Al mismo tiempo en Star Arbor. Después de recibir la noticia de que Butler Maw y los esclavos estelares habían desaparecido, el rostro del noveno príncipe Yunzi instantáneamente se volvió sombrío como si el agua pudiera gotear. Aunque es difícil imaginar que Butler Maw y tantos esclavos estelares fueran eliminados. Pero Yunzi sabía que lo más importante ahora era escapar. Ese tipo se atrevió a matar a la gente del imperio meteórico, por lo que naturalmente se atrevería a matarlo. Vamos, enciende la nave espacial y abandona la bolsa 10.987. Pero como se emitió la orden de Yunzi. Pero la nave espacial no respondió. Al descubrir esto, Yunzi inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Y en ese momento, una voz de pánico sonó en los oídos de Yunzi. ¿Por qué nuestro noveno príncipe quiere escapar? Al mirar la figura que salía de la oscuridad, los ojos de Yunzi se cubrieron instantáneamente con una capa de oscuridad. Al mirar a Lin Yun, Yunzi se calmó lentamente y mostró su majestad como príncipe. Lin Yun, será mejor que me dejes ir. No creo que quieras asumir el coste de matar a la familia real del imperio meteórico. ¿Y si me dejas ir? ¿Qué tal si dejamos por perdido el asunto de hoy? Al escuchar esto, Lin Yun no pudo evitar sonreír. Buenas condiciones, estoy un poco tentado. Al escuchar esto, Yunzi estaba secretamente feliz, pero al segundo siguiente las palabras de Lin Yun dejaron atónito a Yunzi. Pero. No lo puedo creer. Y prometí darte una pequeña lección. Ilusión las diez grandes torturas de la dinastía Qin. Se activó la ilusión Tsukuyomi. En un instante, Yunzi experimentó el dolor que no pudo resistir en su vida. En el momento en que la ilusión se levantó, el noveno príncipe perdió todo control de su cuerpo. Un charco de líquido amarillo fluyó lentamente hacia el suelo. Y el niño también pedía limosna con cara de pocos amigos. Lin Yun, déjame ir. Tú pones las condiciones. Aceptaré todo lo que quieras. ¿Por qué me dejaron? Gracias por ver el video.